Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Unos tacones increíbles, fijarse. Fijarse que reina. Sé que no son tacones, pero parecen tacones. Fijarse que reina. Bueno, que de hecho es una tía, el personaje Nami, o sea que... De Berfi, de hecho, no lo parecen tanto. ¿Te vas a pasar el juego así? Lo voy a hacer. Sígueme en Twitter para cuando salga el vídeo del resumen completo del reto que va a ser la polla y lo estoy haciendo yo a mano, crafteándolo como... Putísimo amo. Modo bichota tu personaje, sí, 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 sí. Vale. Malenia. ¿Por dónde empezamos? Claro, medallones. Hace falta el ascensor. Hace falta el ascensor. ¿Tenemos algún medallón? ¿Alguien se acuerda sin...? Bueno, claro, ¿quién se va a acordar? ¿Cuántos capítulos...? Morder, ¿cuántos capítulos llevamos de...? ¿Cuántos directos he hecho de este reto? ¿Cuántos directos he hecho de este reto? No me acuerdo. Melo, muchísimas gracias por la resuscripción, te lo agradezco un montón. 27 o 28, vale, 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 vale. Vale. ¿Quién se va a acordar de tantos episodios...? De verdad que muchas gracias, Melo, por la resuscripción. Si tengo algún... Alguna zona de lo de la llave tendré que estar por aquí, ¿no? Si tengo algún... Sí, debería estar aquí. Vale, no tengo nada, ¿no? No tengo nada del medallón. Esos medallones de ahí no eran, ¿verdad? Te faltan los dos, vale. Señores. ¿Dónde estaban? No me acuerdo. Me acuerdo de uno. Que está en donde... Liurnia, donde el agua. Pero el otro no me acuerdo. Sí, el de... La aldea de los albináuricos. Pero ¿y el otro? El otro lo tiene el comandante... Nial. ¡Hostia! ¿Dónde coño estaba el comandante Nial? Pero no se supone que el comandante Nial está cuando subes el ascensor. Gracias, Barret. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Y Soka, gracias de verdad por el Prime. Muchísimas, muchísimas gracias. Dadle el Prime a este Cartagines para que siga haciendo cosas tan guapas. Castillo del Sol al Norte de la zona nevada. Ah. Ah. Ah, pero es en la zona de la nieve. Exactamente, pero entonces no es en... Claro, es que me quería que el comandante Nial estaba... Bueno, nada lo mismo. Vale, ¿cómo llegaba a la aldea de los albináuricos? Está como aquí debajo, ¿no? Es estas rocas debajo de ellas. Nardwen, gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Silly love, silly love, silly love. ¿Debajo de Rani? ¿Cómo que debajo de Rani? ¿En serio? Ya no lo recuerdo. Está... ¿Está aquí? Una polla. ¿Es donde yo he dicho? ¿Es donde yo he dicho? Neon 69 dice la zona que te desbloquea, Rani, no su torre. Sí, está ahí. No, silly. Bueno, pues me voy a dar un paseo. Me apetece pasearme. Me apetece pasearme por la diurnia. Es que me gusta mucho. Me gusta mucho mi diurnia. Justo, eso es lo que digo, Freeman. Ya empezamos con el... Ya empezamos con el... Puede ser que sea ahí o puede que no sea por ahí. No te quiero decir. Yo sé, pero no te quiero decir. Ya empezamos. Es para no spoilearte. Gracias, gracias, gracias. De verdad, muchas gracias por respetarme. Anda, mira. ¿Y ese sitio? Voy a ir por ahí abajo. Me trae buenas vibras esa zona. Buah, que no le gustaría ver unos acantiladitos así, ¿eh? Aquí no le gustaría ver unos acantiladitos así. Qué paisaje más chulo, ¿verdad? Qué paisaje más interesante. Era aquí. Era un poco más adelante, pero me suena a este sitio. Me suena que era por aquí. No sé, no sé si me estoy liando. Era más adelante. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Ahí va, mira lo que hemos encontrado. Un pequeño poblado debajo de la roca. No me lo podría creer. ¿Quién se iba a esperar a encontrar esta maravilla aquí debajo, eh? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué se escucha? Ahí va. Hay un sonido. Aunque parece que es este tío, no es el del barril. ¿Dónde está el barril, gente? Porque había que ir a un barril, ¿no? Había que abrir un barril. Me suena. Me suena. ¿La zona se llama igual que la que buscaba? No me lo podría creer. ¿En serio? Perdón. 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 Mi carro, hermano. Perdón, ¿eh? Voy a ir poco a poco. Voy a ir andando. Sí, 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 lo sé. Si lo sé que es por aquí arriba. Si más o menos me acuerdo. Pero del que no me acuerdo de verdad es el otro, tío. Te juro que no me acuerdo dónde está la otra. Me habéis dicho lo del comandante O'Neill, pero no me acuerdo. Comandante O'Neill, comandante O'Neill, comandante O'Neill, comandante O'Neill, me parece bien. ¿Qué haces tú? No toques. Vale, sí, sí, sí. Ahora iremos a esa zona. Porque yo todos esos objetos los pillé de coña Este me acuerdo donde está Porque este tuve que preguntar donde estaba Ahí va Joder, está hasta iluminado Perdón, no digas perdón No digas perdón Si le pego una hostia no pasa nada, ¿no? O sea, le tengo que pegar una hostia No te he hecho nada, no te he hecho nada tampoco ¿Qué es sin ironía? Esto Este tío me va a dar un cacho de llave Este medallón es la cosa más arbitraria del planeta ¿Qué conexión tienen los albinóricos con ironía? Ni puta idea Ahí lo tenemos Eh... no tengo ni idea Vale Pues me parece que no va a estar la latena esta, ¿eh? Bueno, ya está No quiero nada más de este tío, ¿no? Tiene muchas Yo no lo sé muy bien, lo de los albináuricos, la verdad Pero... Yo me acuerdo que esto tuve que decir ¿Dónde está el que me falta? Porque si no, no vas a Malenia Y a chuparla Vale Paciencia Ahora tenemos que ir a la nieve Tenemos que ir a la zona de nieve, ¿de acuerdo? En la zona de nieve Un castillo Me da pena no hacer la misión de... De... Mirfraeman 26 Dice, puedes ir al castillo de sol Desde la hoguera que está frente al lago congelado del dragón Yendo hacia el norte Voy Ese es el castillo El que está aquí El que está aquí Vale Ok Pues vamos, fiesta Aunque digo yo que ahora mismo tendré suficiente nivel, ¿no? Tengo 55.000 almas ¿Y si antes de venir aquí... Me compro el traje de Radan Que creo que es un pelín mejor que este y pesa lo mismo No, no, lo sé, lo sé, Galletita Sé que el camino a Malenia va a ser durísimo En esa cueva ¿Qué hay que te interese? ¿En cuál cueva? En la que estábamos El cacho de llave que hemos pillado Y en el castillo está el otro cacho de llave Que es para subir No te invaden No me acuerdo En la mis... Es verdad No, creo que no porque en la misión no salió algo así Pero... Tendría que comprarlo Set de Radan Es que yo creo que el set de Radan es bueno El set de Radan es uno de los mejores Por su peso Es uno de los mejores Al peso que está O al menos eso creo recordar Que el set de Radan es uno de los buenos Es que tengo 55.000 almas En algo habré que gastarlo, ¿no? Bueno, no me puedo poner el escudo Hola Vale, a ver Set de Radan O set de Maliketh Es que es mucho mejor el set de Radan Es que es mejor el set de Radan Uy, casi lo compro No, pero... Pero la armadura es buena No sé si voy a tener peso, ¿eh? Yo creo que pesa mucho Bueno, sí Por lo pronto no Pesa más que este set Pesa más que este set Pero es mucho mejor Uff Seguimos en carga media Seguimos en carga media Carga pesada Carga pesada ¡No! Por un poquito, ¿eh? No es tanto O sea, si me pusiera un puntito más En algún momento Por favor, hazlo bien Que me estoy liando Por ahora iremos así Con los taconazos Pero sí No, no, no Ni pájaros ni nada, gente Pero por ahora Es que es muy buena armadura Es que es muy buena armadura O el bot de voz está fallando No lo sé Puede ser que esté fallando Joder El casco por el de hemorragia Eso será si necesito la hemorragia Por favor Ya estamos aquí La melena quita visibilidad Si crees que no voy a ver a melenia Pero sí es verdad que quita visibilidad Ahora que lo dice ¿Te imaginas que no veo un ataque de alguien Porque está el pelazo en medio? Sería ya, vamos Sería increíble eso A ver Es por ahí arriba, claro Vale, vamos Un poquito alto por ahora Un poquito alto No estamos en combate No hace falta que esté tan alto Pero es que es O muy alto O muy bajo, tío Vale, así mejor Esparta, muchísimas gracias No sé por qué no funciona El chat de voz Todos los días tiene que fallar Alguna cosa en el directo Pero no es culpa mía Como hay 47 páginas Que tengo que utilizar Igual si le quitan la capa A la armadura Ya, pero me bajaría también la armadura En general, ¿no? No tengo el set de costura Da igual Además, tener capa es necesario, ¿no? Rubiel, gracias de verdad por el spray Muchísimas gracias a todos, tío Hostia, este aguanta Hostia Tú, tú, tú Y encima son esqueletos Pasamos de ellos Yo he venido aquí pensando Bueno, yo estos me los cargaré ya pronto Pero... No No me los cargo pronto, ¿no? No me los cargo pronto Son 19.000 armas Pero es que me la pela Aquí había un puente Me acuerdo yo Algo así que estaba No sé, tío De hecho, había un puente invisible En este juego ¿Había un puente invisible En este juego? Lea a Nebu Vale Pero... No puedo Me está siguiendo alguien Yo solo quiero llegar al castillito Recuerdo este lugar Aquí tuve que pelear bastante Sí ¿Qué está pasando? No me acuerdo No me acuerdo de esto Joder No me acuerdo No me acuerdo ¡No le doy! Oye, pajarito, podría venir, ¿no? No te creo Acuérdate No te mate Oye, ¿por qué el pollo no viene? No le doy No le doy No le doy No le doy Bueno, hay una efigie de marica Eso es bueno Pollo loco Tengo que pelear contra este tío Para algo Es que no sé subir al castillo Creo que sí, creo que tengo que pelear contra este bicho ¿No? ¿Y cómo subo al castillo? O sea, pero tiene que salirme, ¿no? Voy al castillo directamente Ya, pero si me lo cargo, pues nos lo hemos cargado, ¿no? Pero realmente es que Perdemos el tiempo No sé yo si quiero perder el tiempo en este boss, ¿eh? O sea, me mola pelear Pero no sé si quiero perder el tiempo No sé yo si quiero perder el tiempo I forget No sé yo Y no sé yo No sé si quiero perder el tiempo ¡Vamos! No quiero perder el tiempo No quiero perder el tiempo O sea, porque Me lo puedo cargar, obviamente Y me lo puedo cargar spameando, pero es que no quiero perder el tiempo Lo peor es que ahora Ya se ha metido entre mi camino y Y ahora quiero cargármelo, pero Joder 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 No me dejes curarme ¿Por qué me caliento? Sí, me imagino que la ceniza acreditadora iba bien Pero no quiero ir a una hoguera atrás Noob, es cierto Soy un noob, tío Matix, su primer mensaje En este chat ha sido Que soy un noob Sé que me lo hago, pero Pero es que no tendría que pelear con él Pero soy muy... Gente, no Es que soy muy cabrón Sabéis que es mi debilidad Gente, no puede tirarse este reto 40 años Tenéis que ayudarme a que yo no me enfoque en esta mierda No a decirme que haga esto No a decirme que haga esto Es que de verdad Es que tengo que... Es que tengo que... No a decirme que motherf Однако No a decirme que no, No a decirme de las chifras Aumentan para una usada No a decirme que çocuğa No a decirme que no ¿Por qué no vos hará ¡Gracias! Este es el último intento que le hago ya Joder, es que no puedo hacerle contra tampoco Y no tengo ya vida No, no voy a por más No, ya no voy a por más No, porque soy muy cabrones Gente, no me podéis meter en la cabeza que me tenga que cargar este tío ¿Cuándo no me tengo que cargar este tío? Si puede, dale No me sale de la puta la polla Seguimos Ya que así lo tenemos, me la suda muchísimo Si se puede Pues me pasáis una capturita cuando la hagáis vosotros O sea, llegáis hasta aquí y os lo pasáis con un botón, ¿vale? Y así, pues, me habréis humillado Creo que no es por aquí El problema es que no sé a dónde coño tengo que ir Gente, no puedo matar... Es que, de verdad, tenéis que entenderlo ¿Os dais cuenta de que este reto de por sí ya es pesado? ¿Y me estáis pidiendo que me carga un pollo random que ha salido por en medio? Por favor, gente, por favor Me voy a matar para salir ahí arriba Y ver por dónde era, porque no me acuerdo No me jodas Donde el pollo a la derecha He escrito donde el pollo a la derecha Pero no he visto el abajo Fuiste al frente A ver, es que no tengo mucha capacidad de improvisación Mientras tengo un pollo gigante pegándome y toco con un botón, ¿de acuerdo? Que hay veces que se nos olvida Yo os lo vuelvo a recordar, gente Aunque no lo parezca Lo estoy jugando con un botón, ¿vale? Que hay veces que se nos... Yo sé que hay veces que se nos olvida y todo eso No pasa nada Pero... Por eso os lo digo, para que lo recordéis Oh, man Era por aquí Creo que sí Sí Es que no me quiero pelear 20 minutos 30 minutos con el boss para matarlo Cuando no tiene ninguna importancia Ninguna importancia No tiene ninguna importancia el pájaro ese No tiene ninguna importancia O sea, es absolutamente nadie Es un pollo que te mete en random No sé por qué Claro, es que tengo que hacerme nial Tengo que hacerme los asesinos Es que tengo que hacerme un montón de cosas, gente El arma que suelta el pájaro es buena para Malenio El pájaro no suelta ni ganas de vivir No, no Sí Yo sé que su arma no es mala No me acuerdo cuál es Pero... Que entiendo que su arma será buena Pero no me interesa para nada El arma que tira magia negra No tengo ni idea A ver Es que quiero comer Es que quiero comer, gente La danza de gran sacs Es buena para Malenio porque le hacía stunlock Es que quiero cenar porque no he cenado nada Y estoy... Ahora mismo estoy haciendo un montón de cosas, tío Con lo de la edición de vídeo estoy súper emocionado Entonces pues me tiro muchas horas en el ordenador Voy, 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 voy a ver Voy a ver Yo le doy a recargarlo Actualizar caché Ya le he actualizado A lo mejor funciona Acabo de darle a actualizar caché Acabo de darle a actualizar caché Acabo de darle a alineador Acabo de darle a alineador Acabo de darle a alineador Gracias. 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 Estoy calentando lo del no-wits. Aquí. Estoy calentándolo. Mañana malo, pero ¿por qué? Ad. No, es que así sabemos lo que... Porque me lo voy a comer ahora aquí en directo. Oye, ¿por qué se ha muteado? ¿Por qué se ha minimizado, no? ¿Le señal negativa? Por ahora todo lo que he ido comiendo estaba bueno. ¿Y por qué iba a hacerle el favor a Chocas o a René? ¿Ya te paga el Chocas? No, no, no. Conveniencia. ¿Qué va? Al hinchero también le di un plato y dijo que estaba bueno. O sea, que estaba como... Que se nota que no es como... Que parece cocinado. Aunque sea de microondas, parece cocinado. Oye, esa piedra está un poco cerca, ¿no? ¿Habrá algo para limpiarle rápido los caños? Va a ser un follo. Va a ser un follo. Limpiarle los caños al bicho este. Se supone que... A ver, claro, he cocinado. Oye, que es el peor sitio para ponerme a comer, ¿verdad? Puede ser el peor sitio para dejar al personaje aquí. Joder. Voy enseguida. Es que ya está caliente. Oye, pero es que ha venido hacia aquí. Ha venido a quedarse aquí delante mía. Joder, macho. Si no, si al final me va a pisar. Aquí no me pisará, digo yo. Pasito para delante y uno para atrás. Sí, ni tanto. Os dejo con las campanas un momento. No sé si. Voy a por el... No sé si. No sé si. No sé si. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ha pisado la hoguera? Joder, no sé, al final... Oye, ¿me quiere pegar? Yo creo que viene a por mí, ¿eh? Se acabó. Voy a comer. A ver, el plato. Esto era pollo con salsa de tomate y tiene patatitas y verdura de acompañante. Por ahora todos los platos me han gustado. Por ahora todos los platos me han gustado. Y la patatita que viene de acompañante está muy buena. Nueve con algo, sí, Arturito. Pero cuando tú pides por globo o algo así, o sea, lo normal es, tendría que haber pedido por globo. Cuando pides por globo, ¿cuánto te gastas? Yo he explicado que en mi caso me viene bien esto. Primero porque me sale más barato. Y segundo porque... Es más sano. Yo en directo no me puedo parar a cocinar. Pero es recalentado. Pero sabe bien. O sea, Arturito, si yo sé que... O sea, si es que yo no tengo que defender a nadie. No tiene nada que ver con la comida. Yo ya estaba malo. Además, cuando te pides al McDonald's o al Burger King, me encantaría que vieras cómo son las carnes. Me encantaría que vieras cómo son los discos de hockey. Son discos de hockey. No estoy de coña, ¿eh? Tiene setas. Está muy rico. Yo creo que todos llegamos a la conclusión. O sea, yo creo que todos entendemos... Muchísimas gracias, Lore Precieu. Muchísimas gracias por el premio. Millones de gracias, de verdad. Creo que todos entendemos que esto es más sano que pedirme... Cuatro veces o cinco en la semana para cenar porque me muero de hambre en directo. Creo que eso lo entendemos todos. Y está muy bueno, tío. Es que está bueno. Sí, por desgracia es una de gratuito. Así es. ¿Qué comes? Estoy comiendo... Pollo. En salsa de tomate. Con verduras y patata... Patata al horno. Que es uno de los platos de los del Nowit. Ya lo he dicho. Yo estoy pillando unos seis platos a la semana. Para cenar en directo. O para cenar antes del directo. Lo he hecho para probar. Y, coño. Me sale más barato y está bueno. Me llega millones de gracias por la suscripción. Te lo agradezco un montón. Yo no tengo que venderos nada. Porque, de hecho, es que no tengo que venderos nada. Es que no quiero venderoslo. Yo digo lo que como y os soy sincero. Está bueno. ¿Qué quieres que te diga? Es que lo tratáis como si lo estuviera cocinando el choca, macho. Está bueno, está bueno. ¿No lo cocina el choca? Me lo trae choca a casa, pero no lo cocina. Griel, Riel. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Esta canción es I'm Still Standing. Que acaba de decirlo. Está muy rico, tío. Nos va a costar mucho este boss, gente. ¿De verdad creéis que nos va a costar mucho? Me da una pereza hoy tener que enfrentarme a un boss jodido. Es una lista de reproducción. Es la lista de reproducción que genera YouTube cuando pilla tus gustos musicales. Pues es eso. Es un mix que te hace YouTube automáticamente. Y pilla las canciones que he ido escuchando y las guarda. Y no me he tenido ni que traer cuchillo. Y la carne se corta muy bien, tío. Se corta muy bien. Son dos y el jefe. Eso es un coñazo. Mal. Hoja de laurel. Menos tres puntos. Menos cinco puntos. Negativo. Pide la edad. No dad. O no he visto yo que... Ya le pregunté, le pregunté. Le dije... Quiero probarlo. Y a mí me viene bien por esto. Por lo que os estoy explicando. Que yo tengo que pedir en directo. Y que me traigan una hamburguesa. Una pizza. O pollo del pollo Popeyes. Que está muy rico. Pero... No had. Mira. Hoja de laurel. No hay had. Plato suspendido. Hoja de laurel. Hay had. Qué sabor más interesante. Acabo de percibir en mi boca. Al momento de tocar la hoja de laurel mi lengua. Qué rica sensación. Esa es la diferencia. Qué rica sorpresa. Qué agradable momento. Cacho de hoja de laurel en mi boca. A ver, pero... Gente. Eso es normal. O sea... Quiero decir. Estoy un poco de coña. No quiero la hoja de laurel. No me voy a tragar la hoja de laurel. Pero es normal. Si haces la comida con hoja de laurel. O sea, si le metes hoja de laurel a la comida. Pues ya está. Muy bueno, tío. De verdad, de verdad. Es muy bueno. Si en Murcia se comen hojas de limón. Pero porque el limón es otra cosa, gente. ¿Dónde? Guau. ¿Cómo ha llegado eso ahí? Qué rico. Es que ahora siento que... De verdad. Pensad que llevaba muchos meses pidiendo. De hamburguesas y mierda para el directo. Y joder. Esto es comer bastante diferente. Está muy rico, tío. Me lo voy a limpiar. Espérate. Limpiaza. ¡Listo! Venga, Jaskin. Un besito. Se acabó la música. Ahora. Tengo que subir esto. ¿Y ya? ¿Cómo me coloco? Vale. Ahora. Adiós, música. Exactamente. Oye, ahí delante. Lo estoy haciendo mal. A ver. Un perrito. ¿Cómo? Vale. Tiene vida. Un poquito de vida tiene. Joder. Vale. No puedo esquivar eso. Pues se murió. Sí. Pues se murió. Lo quiero matar porque creo que si lo mato ya no aparecerá más. Me tengo que cambiar la ceniza. Lo antes posible. La cagué. Parándole con el escudo. Si paro lo del hielo me revienta. Hostia. Llevo la del veneno. Que la del veneno la uso para bosses. Aquí no... Porque me añade un par de golpes más en el boss. Y ya está. O sea, si le mete el veneno. El veneno es un par de golpes. Le ganó gracias al veneno. La laceración. Vale. Vale. necesito vida cuando mato alguno desaparece ya para siempre panas lo estás subestimando no, no lo estoy subestimando, lo estoy pegando rápido porque si no me mata por el hielo no, no lo estoy subestimando joder joder no y esto de que saque el segundo gato o sea, está guapo, ¿no? o sea, sale un segundo gato cuando a este le queda poca vida tengo que hacer el combo del sangrado bueno, a ver si me sale no no uno menos no vuelven a salir ¿verdad? vale hostia, la campana me cargo la campana y nos copiamos ya el alma de claro me cargo la campana, ¿sabes? bueno gente vamos allá ¿cómo se hacía esto? hay que buscarle los callos hay que romperle los suficientes callos creo que he roto unos ahí ¿se cae o no? ¿se cae o no? vale vale, creía que iba a ser más difícil pero creo que puedo ir limpiándolo no 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 Sí, 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 sé que son las calaveras, gente O sea, no me voy a enseñar que le tengo que romper las calaveras Pero no es tan fácil Te dice, tío, ¿cuándo se cae? Yo no lo sabía, ¿no lo sabías? No se cae, tío No son todas, sé que son una cantidad Ya no hay campana Vale, pues vamos a colonar el alma de Ricard ¿Por qué? Porque Ricard tiene una espadita Una ligera espadita, ¿vale? Una Mickey herramienta Era Ricard, ¿no? El que tiene la espada que le levanta y pega una hostia al suelo y sale un montón de fuego Última instancia, vamos a usar eso Sí, la espada de la enferma contra Malenia, sé que va bien ¿Esto tenía una escalerita? No me acuerdo Pero en la... En la entrada tiene que haber algo Es que no me acuerdo Sí, sí, mira Que no, gente Me acuerdo yo Lo que pasa es que soy unos prisas Si tú buscas, encuentras Si tú buscas, encuentras ¿Veis como hay una escalerita? No hay que saltar con el caballo Lo que pasa es que sois unos prisas Es que sois unos prisas No es la mejor escalera Ah, bueno, pero había una escalera, ¿no? Solo para llevarlo a la contraria No Si es que he dicho... Había una escalera Y vosotros me habéis dicho que no Pero yo sé que sí Gente Tenemos... Tenemos... O sea, es que... Te cagas, ¿eh? Fíjate la cantidad de recuerdos que tenemos ya Hemos llegado hasta aquí, ¿eh? Es que parece broma Pero hemos llegado hasta aquí Joder Tenemos 13 recuerdos de los 15 Con un botón Vale ¿Era el Blasfemo? Es este el Ricard, ¿no? El Blasfemo Y este me daría Un... La espada Blasfema Gente Para... 100% La ceniza De la espada Blasfema En la que levanta la espada Pega una hostia en el suelo Y salen como unos fuegos hacia arriba Es esta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vale Listo No es la de Moj No, la de Moj Es el Tridente Es el Tridente Desangrado ¿En qué gastaste el arma de Ricard? En metérmela Suavemente En el culo No es broma Hasta hace poco Yo todas las almas Me las metía por el ano Porque me gustaba Y porque sabía Que la podía recuperar Y me venía bien Para no tener que irme a farmear Porque subir niveles En este juego es jodido En este castillo Hay algo más interesante Aparte Bueno, la llave ya está, ¿no? Pero sí No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo de nada De este castillo Sé que hay más peleas Lo sabía Recordaba pájaros Es que lo recordaba Es que lo recordaba Estaba seguro De que había pájaros Y estaba a punto De decirlo Hay un nombre legendario Mr. Insano Sígueme en Twitter Que es ¡Saselquita! Seguidme en Twitter Que ahí anunciaré El canal nuevo de YouTube Con un vídeo Precioso Del resumen de este reto Y lo digo Yo creo que va a merecer la pena Creo que va a ser De esos vídeos Que merece la pena verse Va a ser largo Porque no lo voy a cortar Por fascículos Porque no soy No soy YouTube Pero va a ser Yo creo que va a ser Muy bonito, tío Va a ser muy bonito Estamos en las puertas Del final Hoy no voy a hacer Malenia Por eso Creo que se llama el directo Preparándome para Malenia Efectivamente Me estoy preparando Para Malenia Y bueno Si quieres ver todos los vídeos También está en Sirizurube Es verdad Que están los resubidos Eso es cierto Pero ahora mismo Tengo mucha ilusión Con ese vídeo Puto pollo Ven aquí Y si voy agachado Pero no creo Al ser un vídeo tan largo No creo que ningún streamer Lo reaccione Dudo mucho Porque quiero hacer un vídeo largo Entonces dudo mucho Que algún streamer Lo reaccione Oye, los lobos No se van a quedar No me lo puedo creer Hay que quitarse esto Hay que quitarse esto Porque he oído por ahí Que se lo vas a spamear A... Eh, yo Juan Dudo que yo Juan Se lo vaya a ver Sabéis una cosa que he pensado Para el vídeo Entre capítulos Como creo que van a ser Como 15 capítulos O bueno A lo mejor hago menos Pero voy Juntando varios voces Voy a poner ¿Os acordáis De Los intermedios En los capítulos De Shingeki no Kyojin En el que explican tecnología? Pues quiero hacer Lo mismo Pero explicando cosas del reto En plan ¿Por qué llevo esta katana? Eh... En plan Cosas así Explicando como cosas del reto Entre capítulo y capítulo Como que hay un intermedio De comer... Intermedio comercial Que hacen en Shingeki no Kyojin Pero de esto De como... De cosas del reto Porque habrá gente que no sepa Por qué llevo la Uchi En los intermedios No agradezco por la build Sí, claro Sube los vídeos en inglés No Porque si todo lo hacemos subido en inglés ¿Qué sentido? O sea Yo no voy a conseguir público en inglés Que vaya a verlo más gente El vídeo en inglés Puede ser Pero no voy a hacer contenido en inglés ¿Qué voy a conseguir yo De hacerlo en inglés? Que vean el vídeo más gente Si yo lo que quiero Es atraer público al stream A mí lo que me gusta realmente A mí me gusta mucho editar Pero lo que me gusta realmente Es el streaming Y estar aquí hablando Con vosotros Si yo hago cosas en YouTube Es para atraer gente a Twitch De verdad Entonces en catalán Entonces en catalán nos olvidamos A ver Yo os dejo el vídeo Quien quiera hacerle la traducción De todo lo que vaya diciendo Quien le quiera poner subtítulos Adelante ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! 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 ¡No me jodas! Me jodas Me jodas Me jodas Me jodas Me jodas Me jodas ¡No me jodas! Hay que irse No te puedo creer. Vale, hay que matarlos poco a poco, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¿No me vas a pegar tú o qué? ¡Joder! ¿Qué clase es? El personaje yo me hice un héroe, creo, ¿no? O un vagante. Creo que el vagante, que es el tanque, ¿no? ¿Qué pregunta es esa? Pues me pregunto a qué clase, ¿no? Pero, ¿cómo le da la orden? Mira. El botón. Yo le digo, raya punto, va a salir aquí abajo, ¿vale? Todos los comandos que yo meto, está lo que significa delante y al lado lo que hace. O sea, lo que tengo que hacer yo para que funcione. Cuatro puntos sería parar. Eso serían cuatro puntos. Y para adelante sería raya punto. ¿Ves? Pues así todo. ¿A eso te refieres? ¿Yisthus? O sea, creo que me estaba... No sé si me estabas preguntando eso. Claro, es que es un reto difícil. O sea, la intención es que sea un reto difícil. Pues lo aprendimos el primer día, los comandos. Y es que de verdad que... Os prometo que no me pareció tan complicado. ¿Y qué hay aquí? Ah, arma legendaria. Yo estoy yendo para adelante, no me acuerdo dónde está el boss, ¿eh? No tengo ni puta idea, no me acuerdo dónde está el boss. Yo estoy recorriendo el castillo. Como no tengo prisa. Oye, ¿puedes apuntarles? Es que iba muy lento. ¿Te pasarás el DLC con el botón? Primero me lo pasaré con mando. Ya eso lo he dicho muchas veces. Lo primero es... Recopilar la información y pasarme el reto. Si estáis viendo que ahora mismo no me acuerdo de muchas cosas. Que yo os pregunto a vosotros. En su tiempo me lo he pasado, me acuerdo de las cosas principales. Pero me falta mucha información. Por eso os tengo que preguntar a vosotros. No quiero que eso pase en el DLC. Para pasarme Dark Souls 3 con comandos de voz. Es que antes le tenía... Es que yo antes era una locura. Yo me estaba fuera de directo pasando Dark Souls 3. Mientras me estaba pasando en directo con comandos de voz. Para hacerlo todo. Pero es que ahora mismo yo no tengo tiempo de hacer eso. Me voy para abajo. ¿Qué ha sido eso? ¡Joder! 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 ¡Chuparla! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! hay que ir con cuidado pues la verdad que no se que tal le llevo ahora mismo voy a mirar llevo el de la ceniza me lo tengo que quitar para ponerme el de la contra si este es el casco de radan gracias rescar muchas muchas gracias sigue así grande suerte lo peor es que estoy trabajando eso en el vídeo ahora mismo digamos que es mi pequeña ilusión lo del vídeo tengo varias ilusiones este mes va a ser un bueno estos días van a ser bastante buenos porque estoy trabajando en muchas cosas estoy trabajando en mi vídeo un momento que tengo un problemita por favor puede venir aquí joder es que no lo veo tío no me lo puedo creer las peleas de mierda que me estoy haciendo y no puedo salir de aquí no me lo veo por favor que paren ya no me lo puedo creer hay más no me lo puedo creer no me lo puedo creer Hay unas cuantas reglas Hay unas cuantas reglas Oye, espera Espera, 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 espera ¿Voy a tener que hacer todo este camino cada vez que vaya por el boss? No me digáis eso, por favor El ascensor Voy, 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 voy Joder, se lo han dicho Experimento Si te tuviera delante Te daría un beso muy fuerte, de verdad ¿Y cómo llegó este ascensor? Ahora me lo decís cuando me maten Porque me van a matar Bueno Vale Creo que tienes que abrir una puerta ¿Cómo? Oye, me estoy cabreando Desde la primera gracia voy Oye, pájaro Ah, bueno, vale Me has quitado la mitad de la vida Muy bien, pájaro De verdad, te lo agradezco Más Bueno, vale Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue De verdad ¿Puedes hacer el club? El club de los listos de Carrázese Y no trolearme. Hacer el club. Hablar todos. Y que haya un representante de vosotros que hable. Tiene demasiado. Ya, ya lo sé. Porque es que hay 47 opiniones, tío. Hay 47 personas diferentes diciendo 47 cosas diferentes. Bueno, 47. 47 cojones. Hay 200. Pero en principio es que también me suena que parara por aquí. Ahí está el ascensor. Mientras no haya bichos. ¿Ya está? Sí. Era más rápido, pero... Pero había bichos por en medio. Que es la preocupación. Aquí no hay nadie. Sí le respete. Vale. Vale. Vale, estamos con vida. Estamos con todo. A ver cómo me van a reventar. Porque sí, este es de la bandera otra vez. Ojalá que no sea muy pesado, tío. A ver si me cargo estos dos ya está, ¿no? Vale. Pues vamos bien, la verdad. Vale. Vale, vale, ok. Solo me tengo que cargar estos dos. Y ya luego pelear. No, no, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Sé que va a ser, sé que va a ser más complejo. El escenario no es muy grande y eso me toca la polla. Que este me rompe fácil la guardia. A ver si puede con el escudo de nanomachines. Gracias, melero. La he crafteado yo. De hecho, literalmente la he crafteado yo. Porque son todos bots en el chat. Por eso la comunidad que tengo es tan buena. Porque la he hecho yo. Literalmente, a mi gusto. Está hecha... Cada bot es el que tiene que estar en el chat. Está el pesado de los cojones. Están todos, están todos. No, pero es cimia. Aunque esté con un botón, hay reglas. No puedo invocar. No puedo invocar. Y estoy limitado en el sistema de... No quiero hacer magia. No os preocupéis. Encontraré la manera. Me avento aquí. Me avento aquí. ¡Suscríbete! Vale, bien, empezamos ¡Mete fresquito! Vale ¡Me ha roto el escudo! ¡Ah! Como que se contrae Ha conocido al escudo Al escudo de nanomachines Joder, level de manual No, es que hay builds Hay builds que son buenas para ciertas cosas Esta build Para peña que pelea cuerpo a cuerpo Ya está O sea, ya está O sea, en plan de Para los Físicos ¿Cómo funciona eso del botón? Es binario La gente le dice morse Le puede llamar botón morse Básicamente si yo hago O sea El morse tiene un abecedario En plan Punto, punto, punto Sería una O Creo No Sería una S Pues aquí Punto, punto, punto Es pegar Lo pone aquí abajo Golpear Y pone los tres puntitos ¿Ves? No, Malenia me va a follar Ya lo digo Pero Malenia Hay que Hay que buscar la manera de hacerlo Malenia es lo complicado Malenia es lo complicado de la run ¿Cómo se llama ese escudo? El dactilograma Toda la build está En torno a llevar el dactilograma La espada está pensada Para que pese poco Para poder llevarla En una build de fuerza Con el dactilograma Además la espada Es una espada de sangrado Es una katana Si es la uchi Pero Lleva sangrado Que me viene bien Para algunos bosses No para todos Es todo Todo está más o menos pensado Para que se vaya ayudando Entre sí mismo No puedo llevar un arma pesada Porque prefiero tener una armadura Que me dé Más Poise Para poder hacer Las cenizas Con esta espada Esta espada puede tener Las mejores cenizas Del juego Básicamente Aunque La realidad es que La mejor ceniza Es la del La del tajo Hacia arriba Para mí Ahora mismo Con el botón La mejor ceniza Es esa ¿Por qué no la nagakiba? Porque la nagakiba En fuerza Sube por B Y la uchi katana En A La nagakiba Imbuida en fuerza Sube por B De fuerza Y la uchi katana Por A La uchi katana Es un arma de fuerza Impostor Para cuando Coman voice No Con este reto Ya doy como que Me he hecho ya Los comandos de voz Y no lo digo de broma Porque Es similar Para unas cosas Es mucho mejor Los comandos de voz Y para otras Es mejor esto Porque comandos de voz Tú dices Golpe Y pegas Tú dices Roll Y ruedas Tú dices Ceniza Y la tiras Aquí Yo El golpe es Tres golpes Tres Tres toquecitos Que Sigue siendo igual de rápido Más o menos Tardan lo mismo Pero por ejemplo La ceniza Es mucho más lenta Creo que los comandos de voz Son Un pelín Más fácil Un pelín Pero muy poco Muy poco Están prácticamente A la par Están prácticamente A la par Porque hay comandos Que puedo hacer Más rápido hablando Que dándole al botón Y además Es que puedo tener Más comandos Aquí Hay una cosa Que me falta Me he pasado Todo el reto así Y no lo había hecho En la vida Con comandos de voz Siempre lo he tenido Fijarse Si yo le di hacia atrás Y le di a la derecha Lo que hace Es juntar El atrás Y la derecha Pero no tengo Un comando Que sea Yo tenía Cuando hacía Comandos de voz Yo decía Dere Para que se junte El adelante o atrás Con la derecha Pero si decía Derecha Borraba el adelante o atrás Y iba solo a la derecha Y eso Para rodar alrededor De los enemigos Es súper importante Pues aquí he tenido Que acostumbrarme A que no existe Y es complicado Como su puta madre De verdad Porque hay veces Que prefieres Rodarles Recto No quieres Ir hacia él O ir hacia atrás Pero bueno Me he acostumbrado Las diagonales Exactamente No quiero Hay momentos En los que no quiero Hacer diagonales Y para no hacer diagonales Tengo que Pararme Y darle a la derecha ¿Sabes? Farmando es el island No me va a caer un island No me va a caer un island Lo sé yo A menos Que esto Como hizo Juan Guarnizo Además Espérate Espérate Gente Silencio 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 Seguidme el rollo No es solo Es que es así Es que es así Esto es nuestra serie Claro ¿Os gusta la serie Que estoy haciendo? ¿Se podría nominar Como Serie Del año? Que pedazo O sea Me está gustando la serie La serie ¿Verdad? Me está gustando la serie Buah Que pedazo de serie Elden Ring Con un botón ¿Eh? Serie del año La mejor serie Hazlo en capítulos de YouTube Y ya es serie No porque Ya son capítulos en directo ¿Este es con diferencia El reto más difícil Que has hecho? La mejor serie Del 2024 No creo ¿Eh? O sea Es un reto Largo Pero no creo Que sea el más difícil Yo creo que Siempre lo voy a mantener Que el reto más difícil Que he hecho Es Super Mario World Con comandos de voz Yo terminé Calvo De Super Mario World Con comandos de voz Tú imagínate pasarte ¿Es el Super Mario World? ¿El Super Mario World Es el que está Yoshi? No Sí Sí está Yoshi Es el Super Mario World Se dice la mejor serie Hasta el momento Es una locura Lo digo completamente En serio Era una locura Lo de Super Mario World Con comandos de voz Sí Sí con la capa Era una locura Es de lo más duro Que he hecho Porque hay momentos En los que hay que Hay que ir rápido Hay que Va por tiempo Es una locura Es una locura Y A lo mejor Este sería el segundo Más difícil Porque Dark Souls 3 También fue una locura De difícil ¿Eh? Dark Souls 3 Con comandos de voz Fue una locura De difícil Pero este puede ser Que esté Por Por los requisitos Que tiene Por la firmeza Que tengo que tener En hacer el Es que este es Este es el que Más me he tenido Que implicar En cierta manera Y es uno de los Que más cariño Le estoy teniendo No sé por qué Porque Creo que el de Enric Como ahora mismo Es prácticamente Uno de mis juegos favoritos Le estoy tomando Mucho cariño Dark Souls 3 En su momento También lo era Y por eso Le hacía el reto Pero Buah Le estoy tomando Un cariño Este reto Es mentalmente Más difícil Puede ser ¿Eso se puede ver Por algún lado Lo de los comandos De voz de Dark Souls 3? Sí Hay una colección Hay dos colecciones En mi canal De Twitch Está La de los directos Completos La cual Se borraron Dos directos Porque Twitch Hizo Y se cagó encima Y me mandó Un correo diciendo Se nos ha quemado Un servidor Y estos dos directos Han perdido Para siempre Para siempre Hay dos directos Que no están Pero son como 60 directos Perfectamente Son 60 directos Para hacerme No sé Son muchísimos No sé si son Son muchos Son muchos directos Pero también hay una lista Que si está bien Que son todos los bosses Están todos los bosses Todos los bosses De Dark Souls 3 Con comandos de voz Están guardados Bueno Tenemos la llave ¿Y a dónde Tengo que ir con la llave? Tengo que ir Al Al ascensor ¿O no? Tengo que ir A este ascensor ¿Verdad? Es este ¿No? Vale Una cosa ¿Tengo que hacerlo De la Mikela Esta O no? No hay que hacerlo No tengo que hacerlo De mi Prima Que está Con el COVID Lo de la aguja Y todo eso No tengo que hacerlo Para nada Para absolutamente nada Lo de mi Dicen Si No hay que hacerlo Para nada Pero si no lo hago Ahora No lo voy a poder Hacer nunca ¿No? Para invocarla A ayudarte No 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 va a haber invocaciones Si no lo hago ahora La pierdo para siempre Puedes hacer la quest Después de matar a Malenia Vale Asegurarme eso ¿Puedo hacer la quest Después de matar a Malenia? No 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 Yo la hice Después de matarla Es que no sé lo que No sé si me sirve De algo La de Miquel Así No hice la quest Y maté a Malenia Ya Es que no lo sé Es que a lo mejor No hace falta Y me estoy rayando Porque sí A lo mejor no Sé que no hace falta Pero estoy pensando En plan ¿Me hace falta algo De lo que da esa quest? Hay una cosa Que sé que quiero Que es Que el padre Me venda Un hechizo Y creo que Para que me venda Cosas el padre Tengo que hacer Esa misión Unos pasos De esa misión El cometa nocturno El otro O sea Tiene Está el cometa nocturno Que está por la ciudad Pero él vende uno Que es de esos Que es de ese estilo Pero el pequeñito Y quiero comprarlo Por tenerlo Como Mickey Herramienta Entonces sí Vamos a hacer la quest Gente Si tampoco cuesta tanto ¿No? Tampoco costará tanto Ahora Os tenéis que acordar Vosotros de la quest Porque yo no me acuerdo De una putísima mierda Es un paseíto Exactamente Si es ir a ciertos sitios Y ya está La hacemos en un momento Y a chuparla Vamos No creo que sea una misión O sea No creo que sea complicado Ya está No es muy complicada Claro Claro ¿Hiciste algo de la quest? No Sigue la tía aquí Con el COVID Y tengo la aguja La tía está aquí Tiráis Y tengo la aguja Vale Como me he cargado Oh Movimos el ratón Se acabó el reto ¿Por qué no me? Ahora Vengo en un momento Sabéis que yo me voy dando descansos Jesus Bones dice reinicia Ya estoy Perdonadme Vale Hablamos con esta Y la pincho Y luego qué Oye Oye Pero no se supone Que le puedo dar algo Si yo conseguí la aguja Ah Le tengo que dar la aguja Al padre Vale Vale Tiene yo Joder Vale Owen Perfecto Si es solamente que quiero que me venda eso Tío Es que Es una herramienta Que nos puede ser útil Puede que no sea útil Pero Easy si lo es Es magia Que los bosses No pueden esquivar A mi magia Que los bosses No pueden esquivar Me suena a Guime 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 Dámelo Dámelo Au Hostia No haces nada Pórtate bien Perrito Me da miedo Darle una hostia No le mates al chucho Sabéis que el perro se puede cargar al tío este Y te jodes Y te jodes una barbaridad El perro se puede cargar a este hombre Si vienes aquí a hablar directamente con él El hombre reaparece ¿Seguro? Vale Vale Gracias A ver Pero no me cuesta darle dos hostias al perro No me cuesta nada darle dos hostias al perro Y ya está Pues no me gustaría tener que darte tiempo Porque me haces salir del juego Pero bueno Si salgo y entro ya está ¿No? Es que no me apetecerá la hoguera ¿Qué plan tienes pensado para Malenia? El plan es Sé que no puedo con esta build Sí, hemos agotado Sí, hemos agotado El plan es Con esta build no podemos El plan es Las cadenas que yo mismo me he puesto En todo el reto de no usar magia En todo el reto de no usar magia De no usar armas cheto Y solamente basar en el escudo Y solamente basar todo en el escudo Un momento Le daré algún try con esta build Pero para que veamos que no se puede Veamos que no puedo contra Malenia con esto ¿La quest de Milicent se puede hacer sin dar la aguja? No lo sé Yo creo que no Oídos Menos mal que me he movido No, con esta build Gente Hay una cosa muy importante Malenia Si golpea en mi escudo Se cura Entendéis por qué es imposible Que me la haga, ¿no? Con escudo Con esta build Porque hay gente que no ha probado A Malenia con escudo Pues Malenia Si pega en mi escudo Se cura Eso no tiene sentido Pero es así ¿Tiene sentido? No Pero es así A menos que la hayan cambiado Que lo dudo Porque yo me pasé el juego Cuando todavía no habían hecho nerfeos Yo me cargué Yo me cargué a Radá Pero no al Radá que hay ahora Yo me cargué al Radán de verdad Yo me cargué al Radán Que a la semana de cargármelo yo Me tiré en un parche Para nerfearlo De lo roto que estaba Ese hijo de puta Cam Ay, se ha caído la cam Voy Hay que ver si no estaba roto cuando salió Lo han nerfeado Lo han nerfeado dos veces Hasta donde yo tengo conocimiento Creo que lo han nerfeado dos veces a Radán Sí, el pisotón de hielo también lo nerfearon Eso es cierto O me confundo Yo creo que han nerfeado dos veces a Radán En la primera versión era una locura Nebu dice mañana Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo he cambiado Lo he cambiado Nebu Es porque el Cam Link ya está viejete Lo tengo desde hace ya 6 años O 5 años Está ya Está mayor Y ya hay herramientas mucho mejores Yo tengo el primer Cam Link que sacaron los del gato No, creo que yo creo que a Malenia no lo han tocado nunca ¿Puedo jugar al original? ¿Con algún modo algo? Sí No me acuerdo cómo se hace Pero hay gente que se pone la primera versión del juego Malenia le tocaron tres veces Ah, sí No lo sabía Que el viejo este sea el padre de los personajes más importantes del juego Eso qué es Que el viejo este con las manos pidiendo limosna Sea El padre De los personajes más importantes del juego ¿Cómo funciona? Padre ya La pusieron más difícil por el Let Me Solo ¿En serio? No creo No creo que pasarais No creo que pasarais La de leyenda Let Me Solo Yo tengo que ser una leyenda también de este juego No creo que lo sea Pero me voy a currar un vídeo Que sí que va a ser legendario Entregar la aguja de oro inmaculada Van a nerfear el escudo Si creo que ya lo nerfearon El tema de escudo y todo eso lo nerfearon en su tiempo Porque Yo me acuerdo que había una manera Ahora mismo ya no la veo Pero antes existía una manera Había una manera de que Literalmente los ataques físicos No te bajaran la estamina Yo me acuerdo De que en su tiempo Yo llevaba Una build En la que no te bajaba la estamina Nada O sea Lo que es absolutamente nada Porque llegabas a un porcentaje De tener 99% De De estabilidad en el escudo Como un 90% O sea De 100 puntos 100 puntos sería que No te hicieran nada de daño Pues creo que se podía llegar a 98 99 puntos Vale ¿Ahora qué? Si pero es que yo ahora mismo llevo Dactilograma y talisman de guardia Y no pasa eso Yo creo que en algún momento Han nerfeado los escudos Dudo mucho que llegue Hasta ellos Si quiera Me regalan un escudo de piedra No sé lo que hace eso Ahora a la cabaña Voy No, no la tengo la prótesis ¿La vendía el primer vendedor? Ah, destreza Vale, vale, vale Un buen diorama A ver, estaría chulo Yo todo lo que sea Lo que vosotros queráis Pero no quiero que os sobreesforcéis Para Yo es que por eso Lo de los regalos Yo digo Sí, claro No tengo problema Pero no quiero tampoco Yo pido suscripciones Y soy un vagabundo De internet Pidiendo dinero Pero en regalos Me sabe mal Porque eso lleva más tiempo La prótesis Ah, estaba en un castillo Ni me acuerdo De dónde está la prótesis Si haces la quest de Millicent Te toca pelear Contra un bicho gigante En un lago de putrefacción Sí, pero eso es en el árbol Y ya cuando lo del árbol Me suda la polla Si yo lo que quiero Es que este tío me venda cosas No me voy a pelear Contra ese bicho Si me acuerdo de ese bicho Que eso es Antes de Malenia Eso es literalmente Antes de Malenia Estoy todo perdido Estoy todo perdido Vale Ya sé dónde estoy Vale, vale Ahora lo busco Ahora busco Dónde está la prótesis Aunque si este tío Me vende las cosas Ya me las suda La verdad Estaría bien Conseguir un hechizo Aquí Hola perrito Joder Perrito Hola, hola Ya, pero tengo que tener Tengo que tener Mucha velocidad Para cuando esté en el aire Tirarle algo Y eso va a ser imposible Ya está, ¿no? Tengo que recargar la zona No me lo puedo creer No sé si me vale más la pena Es que me vale más la pena Salir del juego Pero bueno Esto hay que hacerlo Llevamos 144 horas ya, ¿eh? 144 horas de reto, tío Y está siendo la polla Es que está siendo la polla Ya, ya lo sé Que no necesito la quest Pero quiero comprarle a este tío Una cosa No necesito la Por dar la cinta A Millicent Ahora, ella también Puede comenzar su viaje Y mirar su fe straight in the eye Sí, sí You've been a saint Through and through As thanks I vow to impart to you My knowledge Of the lost sorceries Of the salience Descendants of the eternal Bien Esquirla nocturna La esquirla nocturna Es un hechizo de inteligencia Que funciona O sea, que es como Las esquirlas Como las esquirlas Como la bolita Que hace plin Que da una hostia Pequeñita Pues es eso Hace un poco menos de daño Pero los bosses No la pueden ver Significa Golpes mágicos A distancia Magia Malenia Malenia Nos va a hacer Hacer de todo Así que es bueno Tenerlo por si acaso Toca subir inteligencia Para Malenia Seguramente tengamos Si me tengo que poner Con inteligencia Me tendré que cambiar La bui Llevar hasta arroz de hielo No lo creo Porque Sé que es para tirarla Cuando está en el aire Pero No tengo tiempo Gasta sus diálogos Pero si es que yo creo Que no necesito Nada más de esta misión La katana meteorita Lo que pasa es que no la puedo poner La ceniza que yo quiero Dracos El vino Vale Señores Nos vamos al ascensor Si llega el caso Donde te surtirás De maná Que me tengo que cambiar La bui Entera Si lo que estamos diciendo Chinato Es que me tendría que cambiar La bui Entera Que tendría que ir Y renacer Que malenia Puede ser Que nos haga Tener que renacer Vas mago ahora No voy mago Ahora mismo Gente Llevo la misma build Seguimos exactamente igual Pero 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 Es bueno Tener opciones Es bueno tener opciones Preparadas ¿Dónde tengo que ir ¿Dónde tengo que ir Para lo de Vas a invocar? No Invocar No quiero invocar Eso es Es aquí Tengo que ganar El medallón aquí O en la de atrás Tienes que ir al castillo antes Pero ya hemos hecho Lo del castillo ¿No? Eres el mejor Silly Me he visto Casi todo Claro Tengo que cambiarlo Es verdad Claro Claro No me acordaba Muchas gracias Pelek Te lo agradezco un montón Coja de histórica Ya Bueno ¿Y ahora qué? Que si ¿Y ahora qué? ¿No puedo bajar? Joder Voy Lo que cuesta ya Estaba haciendo Un gesto masónico No lo entenderíais Estaba llamando A mis colegas masónicos ¿Te lo has pasado? No Si no No seguirías jugando ¿No? La katana meteorito No hace más daño Que la uchi La katana meteorito No le puedo cambiar La ceniza No la he ni investigado Porque hasta donde yo recuerdo La katana meteorito No sube con umbra piedra Y creo que pesa más Que es lo que quiero evitar La uchi es la mejor arma Que Hay otras armas Pero la uchi es la mejor arma Que podía elegir La nagakiba es Sube con B de fuerza En vez de con A de fuerza Entonces prefiero la uchi Río de sangre Está muy OP Es una de las armas Que yo tengo Tachada Para no ponérmela Además que sería Con una build De arcano La uchi O sea La río de sangre Y yo no tengo Ni medio punto En arcano La moonbeye También está vetada Pero A por B No O sea A ver Daquecito También piensa Que me quedan Tres bosses En el juego O sea Quiero decir Algo habré decidido bien Yo creo que lo hemos hecho bien Con la katana esta Prefiero tener un poco más de daño Que tener un poco más de distancia Cuando Esta build está pensada Para que yo esté pegado Al enemigo ¿Dónde tengo que ir? Hijo puta La cueva no me interesa Solo quiero salir de la cueva O sea Quiero salir de aquí Y ponerme ya en la zona de nieve Que es lo que nos interesa Vida Vida Joder Joder Ole Buen arma de sangrado ¿No? La sierra En rellano Yo quiero ir ¿No? Hey ¡Increvemos Joder, no me un pijo Arreglado Te da tiempo perfectamente Oldmax, si te pones ahora a viciar a Elden Ring A pasártelo entero Si te pones a viciarlo Pero a saco, a saco, a saco De sacarte todo, yo creo que son unas 60-80 horas Creo 80 horas diría yo Pero vamos, de ponerte a descubrir todo Campo Sacroniveo Claro, con una guía aún más rápido Exactamente Yo me lo pensé Me he comprado en 120 horas Puede ser Puede ser que esté diciendo menos horas de las que son Es de noche, va a estar el caballo ese No recuerdo Yo estoy siguiendo Por aquí Por la nieve Como va a acordarse el sitio No sé, hijo puta ¿Veis por qué uso esta, la laceración? Va muy bien Va muy bien, tío Va muy bien Porque mete O sea No es poise Pero que estunea Que te deja tonto Y llega lejos Todo el rango que necesito Lo tiene eso Si necesito rango en algún momento Tengo esa rango Voy bien Yo creo que voy bien Déjame, perrito Perrito malo Perrito malo ¡Gracias! ¿Por dónde voy? ¿Pero es que si bajo por aquí me mato, gente? ¿O no? Creo que no Yo es que estoy buscando el lago Yo para empezar estoy buscando Donde estaba el río este O el lago No sé cómo llamarlo Sí, sí, el mapa lo tengo que pillar ¿Veis? Esto es lo que estaba buscando Pero si está esto aquí No hay una caballería nocturna ¿Es aquello la caballería nocturna? ¿Son lobos? No lo sé Pero aquí hay una hoguera Casi seguro recuerdo que aquí hay una hoguera Son dos caballerías Ah No me acordaba Estoy casi seguro de que por aquí hay una hoguera O me confundo yo Muy rico Derecha, derecha Vamos a ver Gente Gente Que hay delay ¿Dónde voy? Atrás Estoy yendo para atrás ¿Es eso? Eso que brilla ahí no va a ser ¿No? Eso que no sé ni lo que es Eso es una marca Izquierda Vale Ahí está Tengo con la tontería 100.000 almas encima Debería darme para un nivel más Pero no sé si llego Creo que me falta un poco Me faltaría un poquito Si me meto el alma De alguien Por el culo O si me cargo un cuervo Subo un nivel Vas muy OP ya PLKG El juego te lo pasas entre 120 y 150 Y lo normal es que la peña Vaya a 150 No No voy OP Ni voy loco Ni nada La peña el juego se lo termina a nivel 150 Normalmente si te pasas todo Así que no Eso sí que Me niego rotundamente He estado todo el rato Respetando el rango de niveles Lo normal es que la peña no juega con un montón Ya, ya lo sé, ya lo sé Además llega un momento en el que el nivel Da igual Es que si estoy a nivel 200 Me voy a comer una polla Igual de grande que si estoy a nivel 150 Porque mi build necesita Vigor Aguante Y fuerza Y casualmente tengo 56 de vigor 50 de aguante 55 de fuerza ¿Para qué quiero 50 niveles más? Necro acabo al nivel Al 150 y pico Y al final dejo de subir Claro, claro Es que te da para subir un montón El cap de fuerza es 80 No es tan A partir del 60 Ya no subes una mierda Porque hay caps Hay soft cap Hay hard cap Y luego está el cap completo A nivel 40 O sea, del nivel 40 al 60 Ya vas subiendo menos Y del 60 para arriba es una mierda Y ya el 80 pues es basura Entonces si llego al 60 El 61 ya no renta nada El nivel 61 de fuerza Ya no rentaría Nada Por eso Ir vamos bien Me voy a meter un alma Por el culo Y me voy a poner Más aguante Para cambiarme los pantalones Y ponerme los pantalones De Radan ¿Vale? Tenemos unas cuantas almas aquí ¿A quién me meto por el culo? El señor de la sangre No, puede ser útil Me meto por el culo La hoja negra Recuerdo de la hoja negra La hoja negra Maliketh ¿Tiene algún arma guapa? ¿O es basura? En plan Muy útil Estoy hablando de Al nivel de utilidad De la espada de Ricard Muy lenta, vale Luego tenemos El recuerdo de Oralux ¿Oralux? ¿Qué te daba Oralux? Hacha y grito No nos va a ser útil ¿Verdad? Para Malenia Yo creo que no No me suena Eh... Cusano Muchísimas gracias por tu suscripción Te lo agradezco muchísimo De verdad Que eso es muy, muy útil Es muy útil Hemos bajado algo de suscriptores Entonces ahora mismo Vamos Te lo agradezco millones De verdad La espada de Maliketh Es cara con fe Pero da igual El stuneazo Lo mete igual Y el... Y... Y el Placidusax ¿Qué da? ¿Cuál es la que menos me sirve? Placidusax ¿Qué da? ¿Hechizos de dragones? ¿O qué? ¿Qué da Placidusax? Gracias, gracias Cusano Un estoque Y un encanto eléctrico Da la lanza Y su hechizo La lanza me interesa más Creo que me voy a meter por el culo Ahora Lux Gracias, Jonicio Y bueno Y de todas maneras Y quien no se pueda suscribir Ni os preocupéis Yo tengo que hablar Del tema de las suscripciones El que no se pueda suscribir Que no se sienta mal Porque no se pueda suscribir Ni nada de eso Porque igualmente Que estar aquí hablando Con vosotros Es lo que a mí me mola Igualmente Tengo que decir Que necesito suscripciones Porque literalmente vivo de ello Pero con que estéis aquí Ya es muchísimo Y que tengáis el follow Y todo eso Ya es muchísimo Yo no me siento mal De acuerdo, Tene Me alegro de que no te sientas mal Tene Pues tú te tienes que sentir mal Porque me referí a ti, Tene Tú eres el que se tendría que suscribir Porque me has salido a mí por ahí Por tu culpa No crezco como streamer Solo la tuya Oralux por el ano Gazaro Gazaro Perdona Gracias por los suscripciones Muchas, muchas gracias Es que ha sido Es que ha sido Ha sonado dos veces Gazaro Muchas gracias de verdad Por la suscripción Marfis Ya donde sea el besito Depende del tier de la sub Bueno Aguante un poquito más Yo creo que sí Me da para los pantalones Estamos Radinificados Radanificados Coño, gusano De verdad Que muchísimas gracias Que no te preocupes Es que Te lo agradezco un montón De verdad No hace falta No hace falta, tío Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias De verdad Millones de gracias Por las cinco subardas Muchas, muchas gracias Mapa Que mientras hablo No puedo escribir Vale El mapa está allí Coño, si lo veo desde aquí Ahora ya será un poco más popular Me ha salvado la vida Gracias, gracias De verdad Vale Necesito el mapa Hay algo más que necesite Ay, por favor Le quiero dar hacia delante Vale Hay algo más que necesite O vamos al castillo Del dolor de culo Bueno La antorcha Para ver los invisibles La antorcha Para ver los invisibles Gente Bocallito de tortillas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la resuscripción Te lo agradezco un montón Gracias, tío De verdad Muchas, muchas gracias No, y regala cinco Venga, ya Vale, muchas gracias Ya está, ya está Gente, de verdad Que no pasa nada Que está perfecto Que ya está No hace falta Muchas, muchas gracias Te lo agradezco un montón Gente Por favor Estemos atentos ¿Dónde está la antorcha Para ver los invisibles? Ahora es relevante Me va a hablar Me va a hablar Ahora Mr. Beast Me está buscando a mí Y no a ni lojeda ¿No pudiste arreglar El contador? Está arreglado, ¿no? Mejor patrocinio de comida De bocadillo de tortilla El que el chocas Señores La antorcha Una choza de Leindel ¿Cómo se llama la antorcha? Voy a buscarlo Voy a necesitarlo Vamos a intentarlo Sin la antorcha Que le jodan Puedo Simplemente ir rápido Y rodando Creo O puedo ir en sigilo Agachadito Pero por otro lado Me da Que voy a necesitar La ballesta Para matar a los que están Por arriba Que son arqueros Me da igual Que nos maten 50 veces Porque cuando apaga Una antorcha Ya está apagada Para siempre Gracias tequila Muchísimas gracias Por la resuscripción Tío Silly love Muchas muchas gracias Voy a por algo Que es muy importante Y a la vez No creo que lo vaya a usar En ningún momento Lowrich Muchísimas gracias Por la suscripción Francés el que no se suscriba Mejor publicidad imposible Francés el que no se suscriba Guapísima esta armadura Profeta limón Muchísimas gracias Por la resuscripción O sea por tu prime Muchísimas gracias Por tu prime Esa armadura Si me la pongo Me sube O sea Me hace invisible Bueno No me hace invisible Me sube el sigilo Vamos a dejarlo Me sube el sigilo La verdad que no sé Si han vendido cosas En el Shadow of Doom Tío Alcantos Gracias por el prime Muchísimas Muchísimas gracias Vale Estoy pensando Y Daniel Gracias de verdad Por la suscripción De verdad que muchas gracias A todos gente Chuchupal bigotes Era por aquí ¿Pero dónde coño era? No me acuerdo ¿Cómo era para iniciar la prueba? ¿Es que era por aquí? Era ahí arriba ¿O dónde? Es ahí arriba ¿Pero cómo subo? Es aquí O sea Ahí a la izquierda Escalera ¿Dónde están las escaleras? No me acuerdo Hola Uchiha Potro Muchas gracias Gente Gente Que no me acuerdo Que no me acuerdo Dando la vuelta Por esas escaleras Hacia abajo Ahí hay unas escaleras Pero esas Pero esas no creo Que lleguen hasta allí Porque esas son Para conseguir una hoguera Luego ahí arriba Luego voy a tener que Hay ballesteros Hay de todo Aquí arriba Hasta luego Es allí Allí es donde está el círculo ¿Cómo llegó al círculo? No me acuerdo Esto va a ser difícil Porque esto es Jugar al Super Mario Hostia ¿Y cómo subo yo aquí? Con el caballo Pero hostia Pero ¿y cuando no tenga el caballo? Culazo Llegó Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento Del culo ¿Sí? Llegó el momento De sacar el poto Me voy a cambiar el casco Que era mucho pelo Buenas noticias Puedo hacer ese salto Con mi culo ¿Cuándo te vuelves a rapar? Pues me tendré que cortar el pelo Dentro de poco Me gustaría cortarme el pelo Guay Señores Ay Dios mío No me gusta este casco No le pega este casco Es que no quiero hacerlo Vale Vale Este casco me hace feliz Me voy a poner la ballesta No pero claro Necesito el culo Si el culo El culo lo necesito Porque voy a tener que saltar Por los tejados ¿Qué tal? Estoy con carga pesada Y no quiero Llego el momento De la tiara Vale Joder, lo voy a hacer Venga, vamos Señores Si muero aparezco aquí, ¿no? Me suena que sí Si muero reaparezco en este mismo sitio Guau Maroa93 dice Silio y ha sido un día muy especial para mí, es mi cumpleaños Hace casi tres años que siempre lo he celebrado solo lejos de la familia por trabajo pero con ustedes He roto a llorar cuando ha llegado toda mi familia para celebrarlo Y he roto a llorar ustedes también sois parte de mi familia ¿Te imaginas que pasara del mensaje? Maro, me alegro mucho de que haya venido tu familia a verte Y muchísimas gracias por las palabras, tío Espero que te lo hayas pasado bien Muchas, muchas gracias, tío ¿En qué andas? Quería subir por esa escalera Porque por esa escalera tengo que ir, ¿no? El culo Era el culo Y creo que aquí hay una, ¿no? Bien Esta ya no hay que hacerla más Creo Ya está De cuatro, son cuatro Eran tres, yo creo que eran cuatro ¿Dónde están los ballesteros? Que les reviento Vale, no Era broma, era broma No le apunto a ninguno ¿Se podrán en sigilo? Yo creo que no Mierda Mierda ¿Qué es esto? Voy a tener que matarlos con la ballesta No agarro la gracia No, pero voy para allá O sea, no está tan lejos la gracia que yo recuerdo Está como por aquí Las arqueras aparecen al encender una de las velas La verdad que no lo sé Pero si ya he encendido una O sea, ya es tarde ¿Lo hiciste a MOG? Sí Y fue demasiado fácil No está tan lejos la gracia que yo recuerdo No está lejos la gracia de hablación No está lejos la gracia que yo recuerdo Sí 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 No está lejos la gracia que yo recuerdo ¿Por qué no me dejan pasar por aquí? ¿Por atrás? Es que no quiero tener que saltar otra vez todo eso Es que no me acuerdo Ah, mira, pues sí, facilito la verdad Gracias por la suscripción de Arimo, te lo agradezco un montón También tengo, o sea, puedo ir en sigilo, pero yo qué sé Vale, hay otra hoguera Si no recuerdo mal Perfecto, muy bien rico Ya, ya lo sé, Pelek Ya lo sé, ya lo sé No Sí, sé que hay una En la parte de abajo, lo sé Mierda Pues se viene, gente Rueda Tu rueda Si ruedas no me ven, gente No me pueden atacar por la espalda si no tengo la espalda Hijo puta Encendida Me la pela Sí que sabía subir Tenemos 3 de 4 Lo que pasa es que la última es La última es para darle de comer a parte La última es jodida de pelotas No sé cómo la voy a hacer realmente Confiando en el escudo ¿Se reseten las estatuas? No No, no, no se resetean Corriendo Pero es que está en el tejado No, no tengo la antorcha para ver los asesinos Pero he dicho ¿Para qué me voy a liar? Para verlos Si realmente Ya tengo las 3 de abajo Y por arriba no hay asesinos Hay arqueros Ya está Si es que yo ya no Realmente yo ya no me tengo que enfrentar a más asesinos Que yo recuerde ¿Por dónde vas para Malenia? Pues no hemos llegado todavía al árbol Estamos llegando al árbol La puta cámara del Super Mario 64 4 tío El Lakitu Por favor Haz lo que te pido Botón No me trajes No me toques los huevos ahora ¿Vale? ¿Vale? the 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 Vale ¿Te gustaría tener un equipo de la Kingsley? Me gusta gestionar Pero no soy mucho de fútbol Me lo pasaría bien Pero no sé nada de fútbol Además creo que llevaría mucho tiempo A lo mejor me agobiaría mucho, tío, no lo sé Yo prefiero el reto que os he dicho Me encantaría hacerlo, pero eso requiere pasta Si encontrar una marca Buah, sería la polla O sea, yo lo estaba comentando al principio del directo Gente Ahora quiero intentar hacer cosas para YouTube ¿Qué os parecería? ¿Un reto IRL? Porque a mí me gustan mucho las cartas Yo tengo un montón de cartas Tengo aquí una mesa Ahora mismo que todavía no Es porque estoy esperando que me traigan una cosa Por eso no he guardado la mesa Vamos, tengo un montón de cartas Tengo un montón de cosas El reto sería Inspirado también Esto como digo Inspirado en el 21 días Al 100% Pero no sería en 21 días Sería sin agobios Es que me gustan los retos Conseguir los mil veintialgo Pokémons Rateándolos De ir a casas de streamers Para saludarlo y todo eso Y hacer un álbum Que tenga los mil y algo Pokémons Da igual La rareza Da igual todo Pero que el álbum Tú puedas decir Número 1 Bulbasur Número 2 Sibisur Número 3 Venusur Ir a casas de los streamers Que compran cartas de Pokémon Que hay un montón Hay un montón de streamers Que tienen cartas de Pokémon Tienen cartas de Pokémon Rubius Ricoi Virus Hay un montón que tienen Sería la polla El pegarme el viaje Para saludar a alguno Para hablar un poquito Un vídeo Yo creo que sería un vídeo muy guay Muy ameno Muy bonito Reto en Andorra También es verdad Que muchos son en Andorra No sé por qué Ajuja Es verdad No te preocupes No te preocupes No te preocupes Porque abrir sobre no lo contemplas Yo podría hacer el álbum De puta madre O sea yo Me faltarían obviamente Pero yo tengo un montón de cartas Pero explico Todos los que coleccionamos Cartas de Pokémon Tenemos Cajas y cajas De cartas Que no queremos para nada Que las tenemos ahí Tiradas Y ya está Las tenemos Bueno ahí tiradas En plan de una caja Porque no son Porque no las vas a tirar Pero Siguen siendo cartas de Pokémon Pero todo eso Claro El reto es conseguirlo regalado Que eso sería lo chulo El hacer yo el viaje Y el conseguir todo De ese álbum ¿Qué vamos a te quedan? Solo tres Rubius tiene Charizard La vendía un par de euros Yo tengo esto Y De Magic Ahora tengo esto Bueno El tío no se queda sin flechas ¿Verdad? No tiene 99 flechas Por lo que sea Mis Magic Las vendía el peso Ya Yo es que me estoy haciendo Toda la colección De Magic De Fallout Ah si Popotitos El Pepper Grinder Me lo pasé ayer El Pepper Grinder Literalmente en el directo Me lo pasé ayer Vale Esto era una opción De tanto disparar Adelantan un poquito Cuando empiezan a disparar Se van moviendo un poquito Hacia delante No tenía ni puta idea De que esto pasaba Es Data En Magic ¿Qué color usas? Hace mucho que no juego Tío O sea Ahora mismo La tengo por colección Pero me gustaría jugar Commander Y de Commander Ahora mismo Como tengo tantas cosas De Fallout Me encantaría utilizar La baraja que tengo De Lo tengo aquí Esta no es Aprovecha el bug Me compré el preconstruido Tengo el preconstruido De Mothman Que está todo guapo Que es con radiación Es con radiación Le van metiendo radiación A todo Se ve que está bien La baraja Es una baraja Específica Es rara Pero Se ve que funciona bien ¿Sabéis por qué Se ve que funciona bien? Porque el Mothman este Ha subido A 60-70 pavos Este Mothman Vale 60-70 pavos Ahora mismo Es la única carta Así de De esta de inicio Que vale tanto ¿Cuánto vale tu Sanks? Ahora mismo Mil y algo Y acaba de Bueno acaba de salir Hace un año que salió Pero puede valer más Eso es lo que yo creo que vale Pero Puede valer más Porque es de primera Primera edición No me ha gustado eso ¿Tienes pensado Venderlos en algún momento? No Y si los tengo que vender Será en Será cuando Se deje de suscribir Wii Oscar En el canal Que entonces ya no podré vivir Mierda ¿Y ahora qué? Lo tengo Vale Esto va a ser complicado Joder Es que me tengo que subir Quieto Aquí si que puedo subirme Espera Tengo una idea Ahí está Si llego Lo que me quita De alguna manera llego Estoy seguro Yo es que no creo que sea Es por culpa del ángulo Y la altura Yo creo que sí Que es el único camino Para subir Tengo un paro 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 ¡Ay, Dios mío! Yo me cago en la puta ¡Sube, coño! A mí no me suena que aquí se pueda hacer el caballo No me suena de nada No me suena que aquí me pueda montar en caballo Sinucci, muchísimas gracias por la raid Muy buenas No me suena de nada Lo tengo ¡No! Me cago en... Vale, esto es un pequeño problema Pero ya tenemos el ángulo Era más atrás, sí No voy a encontrar ningún sitio para pegarle a ese tío sin que me pegue a mí Porque con la ballesta creo que no es una opción Dark King, muchísimas gracias por la suscripción, tío Te lo agradezco un montón Gracias por la suscripción Vale, vamos a ver Esto empieza ya a ser de chiste Yo me la ingeniería ¿Por qué? No me suena de laresse Con el talismán de alcance de ballesta Sí, sí, seguro que llego Sí, ahora mismo llego seguro ¡No me hagas esto! Mierda, que está mi primo abajo ¡Sube! ¡Hijo puta! ¡Sube! ¡No me hagas esto! ¡Suscríbete! Mira, me llego a caer y me pego un tiro en los huevos. ¿Qué le pasa a la escalera? ¿No la veo? ¿Es por el escudo? ¡Coño ya! Es que mirad, si no quito lo de que ande lento, no sube. Creo que ya está. Se ha roto un sello en la ciudad. ¿Y ya estaría? Uf, sabéis lo que viene, ¿no? Uf, sabéis lo que viene. ¿Viajar a otra ubicación? ¿Quiere escuchar la trompeta? ¿Qué? 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 Como me gusta este sitio Muchas gracias Sergio Señores Me levanto un momentito Voy a mear Voy a por un piti Y empezamos a pensar en lo que se viene No sé si me lo voy a hacer hoy Llevamos cuatro horas y media Viene bien hacer descansos Yo estoy muy hypeado Pero no quiero No quiero que se me vaya el hype Poquito a poquito No sé si me voy a hacer Gracias. Gracias. La ciudad dentro del árbol erótico. Sí, el árbol erótico, gente, hemos llegado al árbol erótico. ¿Llegas a Loreta hoy? No lo sé. ¿Por qué hay que moverse? Es que este árbol es jodido. Hay que ir directos, porque por el árbol hay cosas, pero no me interesa. El caso es que no me acuerdo del árbol. ¿Desde aquí puede ser que esté viendo ahí entre la rama a la derecha la zona donde te peleas con Loreta o es cosa mía? Como digo, yo me acuerdo de flashes, de zonas, me acuerdo, pero no me recuerdo todo el camino. Creo que eso se entiende, que yo me acuerdo del juego, obviamente, pero no del camino. Me acuerdo de bosses, me acuerdo de todo eso. Tira enderperde. Yo creo que sí que es donde Loreta, eso de ahí. Vamos a ver esto. Espérate. Buah, va a ser durísimo. Para empezar vamos a caminar. Vamos a caminar. Vale. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale. Vale. Ay, Dios mío. Bueno, pues ya empezamos. Me gusta mucho este sitio, tío. No sé, es como... Es el sitio más jodido, pero más bonito. Para mí es súper bonito este lugar. ¿Cómo me va a nadar por el culo? ¿No conviene ir lo más rápido posible? Sí, pero manejar el... Manejar el mando no es tan fácil. Manejar el botón no es tan fácil. Y que no me acuerdo del sitio. O sea, no me acuerdo del lugar. Eso ya por descontado. Por descontado no me acuerdo ni dónde voy. No me ha hecho caso. No me acuerdo del sitio. Nosotros dejemos tranquilos A los músicos Que ellos estén a los suyos Y yo a los míos Vale Lo mismo si que me tengo que cargar este tío Sí Esto va a ser un tema Ya lo digo yo Que va a ser un tema Joder Tamer Master Muchísimas gracias por el prank Muchas, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Voy a poner la cámara ya Vamos a empezar a hacer los retos bien O sea, los Los intentos los vamos a hacer bien ya Es que tengo que tener esta mano agarrando No sé, ya es manía No sé si es por manía O porque realmente Yo creo que es que me funciona mejor Supongo que es manía Es que no se me mueve Como lo tengo agarrado no se mueve Pero no te caiga Pero no te caiga No sé si es que me he vuelto a caer De la misma manera Es chungo, sirio Es chungo, es chungo No debería rodar Eso hace ruido Y los espabila a los tíos estos Que están con las trompetas Mierda, ¿ves? Había que bajar por donde las arañas Ay, no las arañas Las hormigas Pero claro, ¿por dónde la bajada? ¿Puedo saltar? Bueno Y lo he descubierto Y lo he descubierto queriendo O sea, lo he hecho aposta Lo he hecho aposta No sé por qué No me voy a parar ahí Siempre meteme cum también Qué bien No sé por qué Vale, ¿por dónde tengo que bajar? ¿Escaleras? ¿Qué escaleras? ¿Cómo que he pasado por ellas? ¿Y por qué no las veo? Ah Vale La he visto, la he visto Es que es complicado, es complicado Y yo como digo Me acuerdo de bosses, me acuerdo de todo eso Pero no me acuerdo del camino muchas veces Y no tengo tiempo para ponerme fuera de directo A practicar, no tengo tiempo Es que no es imposible Vale, hay una hoguera Hoguera, siempre la voy a llamar hogueras Gracias, que gracias, de nada No entiendo nada ¿Qué coño es una gracia? No entiendo nada Poquito a poquito Vale, gente ¿Dónde voy? Sigo por aquí Yo es que no me acuerdo Si tengo que subir la escalera No tengo recuerdos Del camino no me acuerdo Madre que me parió ¿Qué coño es una gracia? Me meto en la puerta Vale No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Bueno, no entiendo nada Qué caro Ya Ok, ok Es el boss, es el bicho Que más Delay en su golpe Tiene de los que he visto de todos Pero con diferencia No, no, no Madre No, no, no Joder Le dio un infarto Es que estaba A ver, yo intento aguantar el golpe Pero si lo tiro antes Me pega él Entonces por eso dejo el pie alargado Que no tiene ningún El pie ese alargado No tiene nada Sería como un espacio Y no tengo nada mapeado En ese botón Oye, ¿puedo apuntarle? ¿Por aquí? Por aquí Por ahí delante Tirándome Joder Mi colega es de los lechugazos Otra vez Joder Joder Oh dios Vale No veo No veo ¿En serio? ¿En serio? Me he caído Es que lo peor Es que lo peor Es que lo sabía que me iba a caer Es que lo sabía que me iba a caer Tienes que volver a subir Pero entonces tengo que saltar Vale Hostia Tengo que saltar A lo de alante Es locura No me lo puedo ver Casi un año Silly Vamos con esos Yo soy un desgraciado No me lo puedo ver Soy un desgraciado Pero ¿y cómo voy a llegar hasta allá delante? Ese salto es un... ¿Cómo voy a llegar hasta allá delante? Confía Ah bueno Si confío Llego Gente Espérate Espérate Vamos a negociar una cosa aquí Esperarse Vamos a negociar una cosilla ¿Me estáis diciendo La única manera de llegar? ¿O me estáis diciendo que habéis visto un speedrun y se salta en eso? Y hay otro camino por el que puedo ir andando No sé Ya Hay otra escalera Vale Estas escaleras no las uso para nada O sea No hay que hacer nada aquí Joder Dame un segundo Vale Vale Un momento Estaba respondiendo por el móvil Estaba respondiendo Lo siento Detrás de la miranda De la... ¿De aquí? Muerte por FK Sí, lo siento Bueno, vale ¿Qué? Vale Vale A ver Vale Ha funcionado No Esto va a ser Catastrofico A ver Perdón Es que me han hablado Y quería Quería responder Y es que me han hablado ? No Ir Vale Deja a mi madre tranquila, perdón Ya la dejo, ya la dejo Vale, va a ir a hacer esto ya Pues que ya llevamos Bueno, a ver, realmente estaba hablando bastante rato Es que no es fácil moverse No, no, no Sube, 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 sube No, hijos de puta Hijos de puta Me cago en la puta Sube, puta, morta Que árbol tan hostil Ya Justo le he tratado la gracia Ya, ¿y qué hago? Pero Acaba de apuntar a mi tío Y que no le quita el apuntado Yo no entiendo nada Hostia, lo que está siendo complicado Es lidiar con esta mierda, eh Buah Lidiar con el apuntado Bueno, que el sitio es pequeño Gente, no se llega Lo que es definitivo es que no se llega Vale, seré más específico No se llega con este reto 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 ¿Tú das aquí el reto? No, no, no Si puedo llegar al mismo sitio, pero por aquí Gente, ¿dónde está la hoguerita? Porfa Agarra el objeto, voy ¿Qué objeto? Ese Oh, muy interesante Muy, muy interesante Uff, pero tiene una mala pinta el puente Vale Esto es contenido opcional, pero tiene un boss De los del reto, que es Malenia De esto me acuerdo, por lo que sea Por algo me acuerdo de esto Y si me acuerdo de estos tejados Es que algo pasaba aquí Vale, sí Ya, a Milanga ¿Por qué me parece que el gusano este lo tengo que matar? ¿Por qué recuerdo que este bicho había que matarlo? Porque son los que invocan No me acuerdo ya Hoy hay cambio de hora, pero a una hora más O a una hora menos Es que no lo sé A las dos son las tres Uff, hostia ¡Vamos! Tres Si lo mato una vez no vuelven a salir, ¿verdad? Ya, ya me supo Creo que voy a tener que pasar de ellos O matarlos con la ballesta Lo que pasa es que no me acuerdo por dónde tengo que ir, ¿sabéis? Si supiera por dónde tengo que ir Lo que pasa es que no me supo Vale Pues estamos bien, ¿no? Tiene que haber otro Otra hoguera en algún sitio, ¿no? Gente, ¿dónde...? Su puta madre Pilla el atajo a la izquierda de los magos Es un ascensor, perfecto ¿Qué magos? Si es que esto ya es al lado de... María Antoñeta Esto ya es al lado de la tía esta Vale, ¿qué atajo? Antes de que vaya, es que me van a reventar, gente No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer ¡Qué gran momento! No Vale, solo tengo que hacer lo mismo No le di el rol Puedo rodar, tengo que rodar antes Pero mata a los parquineros esos Pero si es que, vamos a ver No se si han habido cuenta que han tardado dos minutos en llegar donde estaban Yo creía que ya no estaban No es mi culpa, tío Yo creía que se habían quedado en el tejado ¿No que se habían caído a por mí? Es que se me ha juntado todo, tío Ha sido muy injusto Que de pronto haya venido toda la tropa De los cojones Es que ha sido criminal lo de la tropa Pero, ¿quiere rodar? ¿Quiere rodar? ¿Por qué no ruida? No me da tiempo Es que no me da tiempo a poner la cámara bien Y rodar mientras corro Es imposible Es imposible Que lo haga bien ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a probar con el salto ¿Cómo han llegado antes? Y yo que sé Si yo no sabía en qué se podía llegar hasta ahí Me da que solo era una oportunidad ¿Te tiraron ellos? No, 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 no Dí yo una voltereta Hostia, qué putada, tío Es que ha sido mega injusto como me han matado Si, lo tenía todo controlado Si el problema El problema es este sitio Puedo llegar Nah, pero puedo llegar fácil Además puedo llegar desde al lado del mago No hace falta que sea desde esa esquina ¿Por qué no corres? Pues porque no es tan fácil manejarlo cuando corro Sí, mira todo lo que tengo que hacer Mira todos los comandos ¿Tú ves que pare de darle a botones? Tú imagínate eso corriendo No me da tiempo Ya estamos con lo de botones Sí, son combinaciones de botones Así es Es un botón que hace combinaciones Se acaba de petar el PC Otra vez Gente Gente ¿Estoy vivo? ¿El directo está vivo? No te vemos ¿Cómo que no me veis? Joder Ha petado el... Ha petado Pero no entiendo por qué Pasa solamente con el... Con el Elden Ring Pues ha petado Viste guión bajo Oredice Te vemos Vale Le pasa a veces, tío Se peta Se me ha cerrado Se me ha cerrado el juego Hoy está siendo... Hoy es todo... Todo atacarme El juego no quiere que avance, tío No, no, no Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir seguro Pero me cago en la puta Se está esforzando en que no funcione Se está esforzando el reto A ver... Vale Acabo de echar una foto en el móvil sin querer De puta madre Por favor El Elden Ring ¿Qué? Bajo Kindmour Dice Silly Me parece que necesitas nuevo PC No Silly Troll Vaya petada, ¿no? Vaya petada rara Es la primera vez que me pasa esto Es la primera vez que me lleva hacia atrás Nah, es que tengo que saltar Tengo que rodar Estoy intentando hacerlo del culazo Pero no hace falta No hace falta el culazo Con que salte vale Tengo que saltar Es saltar, no rodar Se me han cogido los huevos y eso que no es mi reto Nah, nah, nah Yo me suponía que no iba a pasar nada Pero, ¿os dais cuenta que cuando bajo La cámara gira? Es maravilloso esa sensación Vale Vale ¡Gracias! ¡Dios, qué asco! ¡Y ahora! ¡Hostia, putrefacción roja! No me da tiempo a buscar los bolos ¿No tienes bolos? Vale, a ver ¿Tú crees que me da tiempo? ¿Pero alguien se cree que me da tiempo a manejarme en el menú? Da igual, da igual Y además no sé si tengo ¿De qué color son los bolos? Vale, medio tiempo Voy a hacer magia Ahora las dos son las tres flush Yo creía que no me iba a dar tiempo porque estarían por ahí en medio No sé si como si nos buscaba Un, techeckalo Y ahora monro Hasta la ruta subió ¡Joder! Vale, ¿qué es el camino que tengo que hacer? ¿Cuál es el camino que tengo que hacer? Para el atajo ¡Fabila, ven aquí! Vale El ascensor Ya, pero para llegar al ascensor, ¿cuál es? Amigo ¡Fabila, ven aquí! ¡Suscríbete al canal! Tengo que ir a por... Si voy a por ese mago, ¿me va a salir otro mago? Si quieres, ven. Yo no seré el más desgraciado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, bajo y voy al puentecito este de la izquierda. Vale. Cuidado que el puente es otra. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero tampoco tengo muchas opciones Más que Avanzar Espera, ese mago me ha visto Le he dado a la izquierda ¿Juegas con invocación? No Creo que ya está Creo que hoy Le voy a dar un intento a Loretta y se acabó ¿Por qué? Porque ya estáis viendo Ya estáis viendo lo que pasa Y efectivamente, señores, son las 3 de la mañana Joder, me han comido una hora de vida Bueno, otras veces me dan una hora de vida Vaya excusita Sí, 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 excusita Muchísimas gracias, Ana Destiny Joder Joder La cámara aquí funciona Habéis visto que la cámara se mueve como le da la gana, ¿no? Que se Se pone a rodear los pilares Y se hace lo que le da la gana Vale, gente Loreta Por lo menos hay espacio Y no la veo Tanto espacio Y no la veo Oh, no Me muero Vale, vale Pero no es difícil, no es difícil Tengo que estar pegado a ella Pero hostia, es que Hay veces que el tema de los Estus Cuando me lo meto Muchísimas gracias Reikaku, te lo agradezco un montón Demasiado que estoy yendo bien por aquí Es que es horrible Vale, vamos Me encanta que spawne Que haga de pronto ¿Qué? Vale, paciencia ¡Gracias! 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 No, no, con eso no me vas a dar Pero con eso sí No, no, con eso sí No, no, con eso sí Magia Me atravesó ¿Por qué tienes dos estos? Porque me los he fumado peleando con ella No uso servial de médica No De hecho me lo podría quitar Por ahora me lo quito Porque me puede estorbar No, no, con eso sí Si lo peor es el camino Si a mí no me preocupa el boss Si lo peor es esto No me sirve Hostia que es eso Hostia que es lo peor 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 No, Blanty, no podría usarlo Por favor, no empecemos Que este boss me lo voy a cargar rapidísimo No voy a usar ningún escudo nuevo ni nada nuevo No podría usarlo porque no para el ataque físico Y porque este es el mejor escudo del juego No, 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 por favor, no empecemos Que solo le he hecho 3 intentos al boss Creo que he hecho 3 intentos al boss No empecemos, a cambiarme la will Es verdad que me podría cambiar un poco la armadura Pero no va a cambiar mucho Le he dado hacia delante Bueno, pues nada Está siendo durísimo esto, eh Llevo una de las mejores armaduras del juego Y uno de los mejores escudos del juego, gente Por favor Es que es muy injusto ese golpe Y ese también ¿Qué armadura lleva? No, estoy llevando la de la de Radá Hay mejores armaduras Pero por peso Por el peso y lo que da A este nivel de armadura Es muy buena Anda a chuparla Esa escalera está puesta mala hostia, eh ¿Qué? No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que me he quemado de los comandos de voz. Creo que mi nuevo meta es el botón. Y no creo que pase nada por eso. O sea, simplemente los comandos de voz han sido algo que he hecho durante mucho tiempo. He hecho muchos retos con ellos. Pero ya está. ¿Tienes una chuleta? No, no, no. Me la aprendí el primer día, Ais. El primer día los hicimos en directo los comandos. Te quedas sin voz si lo haces. Me he pasado a dar sus tres con comandos de voz. O sea... Y es más... Es que no es que sea más difícil. Yo los pongo a la par. Creo que es un pelín más difícil con el botón. Pero un pelín enano. Un pelín ridículo, de verdad. Son prácticamente lo mismo. El comando es de voz y el botón. A nivel de dificultad es lo mismo. Porque al final solo es un input. Aquí el input es un solo botón. Oye, la escalera esta. Y en el otro el input es la voz. Y solo puede hacer una cosa. Por lo único que puede ser este un pelín más difícil es porque es limitado. Que no le puedo poner todos los comandos del mundo. Que hay combinaciones limitadas. Y a más combinaciones, pues más pulsaciones tengo que hacer. Por eso las combinaciones largas. Las tengo en... Tendría que hacer este ascensor, ¿no? Esto lo tendría que pillar, ¿no? ¿Cómo eran los comandos? En plan adelante. Si yo decía alante, atrás, izqui, dere, golpe. Vale, gente. ¿Y dónde estoy? Hostia, pero si todavía queda un huevo, cabrón. Esto no termina. Me acuerdo de esto. Allí hay una hoguera. Tres streams mínimo. No creo. O sea, yo creo que si me pusiera hoy en una horita o dos, llego. Pero... No sé. No sé si quiero. No sé. No sé si quiero. No sé si quiero. No sé si quiero. Venga, ¿qué? ¿Quién tiene el escudo? ¡Lo tengo yo! Lo tengo yo, el escudo Puta madre Y en la lanza Pidate el punto de gracia, sí, sí, sí No este, pero sí, sí me pillo, sí Por hablar, ya Llego de esa hoguera y hoy descansamos ¿Vale? Me gustaría seguir, pero no debo seguir Porque me voy calentando, me voy calentando Y voy haciendo más cosas Cuando había llegado al árbol ya me tenía que haber ido a descansar Cuando he llegado al árbol ya tenía que haberme ido a descansar No puedo seguir porque tengo muchas cosas que hacer Quiero editar el vídeo de esto Si queréis, antes de terminar el directo A los que estéis mirando Porque ahora somos más Os pongo el vídeo Os pongo lo que llevamos del vídeo Para meter hype Lo que llevamos del resumen de este reto Es que ahora son más Creo que ahora sois más Vamos, entiendo que si el chat va a toda polla Es porque seréis más gente Y si Yohuan me ha hablado hace poquito Será porque no está en directo Por lo tanto Estáis todos los Yohuanes de los cojones Aquí metidos viéndome Así que seréis un puñado de peña Voy a mirar en el móvil Que yo ya es que no me lo pongo en el lado Sois 1700 personas ¿Y dónde estáis 1700 personas cuando estoy jugando a un juego que ha hecho Un niño de 15 años en un garaje de Pamplona? ¿Dónde está ese tío? ¿Dónde está esa gente? Viendo yo, Juan Viendo yo, Juan Viendo yo, Juan Pero sí, sí que es verdad que ahora mismo Con Yohuan comparto mucho público Es decir Yo no sé por qué ha ocurrido Supongo que tiene que ver con Permadead o algo así Pero Ha ocurrido que Hay mucho público De Yohuan Que cuando no esté Yohuan viene aquí Como si fuera rollo Yohuan Auronplay ¿Sabes? Un rollo igual Me convertí Y no he jugado a nada Realmente Yo creo que no he jugado a nada Con Yohuan nunca En plan de equipo Algún juego hace un montón de años Pero en equipo nunca Es verdad que también aquí hay gente Que le gustan las bitubers Y las furras Vale, vale Perfecto Entonces no pueden estar todo el día Viendo mi canal Es verdad También he jugado con emulador Y con Revenant ¿Jugarías algo? Sí Si yo jugaría con todo el mundo Si yo no tengo ningún problema O sea ¿Con quién tengo yo problema? Bueno A ver Con alguno tendré problema Pero tampoco Oye Y la lanza Es que no la puedo esquivar ¿Y por qué mi escudo No para su lancita? Vaya Casi igual que antes El combate Ha salido Prácticamente igual Por el extrema de señal El chocho cada 5 minutos Es verdad Es que lo de Alex el capo Pues eso Es que no me gusta Ese tipo de contenido Tío Estar Con el chocho en la pantalla Y lo peor Es que le da igual Que estén las normas nuevas Hoy han baneado A un montón De streamers Por lo de enseñar el culo Y todo eso Durante una hora y algo Pero los han baneado Lo he visto Eh Y nada tío Eh No cambia Mierda Mis almas Es verdad Me sirve vida Nah Me morí Pues ya no hay almas Joder Ahí lo dejo Pues son las almas Que eran de Las de Loreta Pero bueno Lo que hay me la suda Adiós almas Se acabó Eh Lo dejo por aquí hoy Me apetece mucho seguir De verdad Pero es que no tengo Que jugar tanto ¿Qué level eres? Eh 136 Hay gente que dice Bueno pero queréis ver Lo del vídeo Queréis ver el inicio Del vídeo Del reto Os apetece Los que no lo hayáis visto No sé si habrá Hay gente que no lo haya visto No ya lo vi Lo voy a Lo pongo Lo vemos un poquito 136 Sin New Game Plus Si 136 Sin New Game Plus Te parece mucho Estoy over level Eso 134 Perdón Morder pero se debería quedar Si estoy poniendo el vídeo No se debería quitar El sonido de De eso Primera vez que juego a esto A ver No os preocupéis No os preocupéis A ver mira 134 El juego Te lo tienes que terminar Entre 120 y 150 ¿De acuerdo? La peña normalmente A Malenia Se la baja de 150 Yo lo pondría Como máximo De hecho lo pondría No Yo ya he dicho Que en este reto Si tengo que lever En algún momento Que no creo ya Va a ser máximo 150 Y no se puede pasar De 150 Yo me pongo piedras En mi propio camino Bueno Que sí Que se acabó el reto por hoy Utilizo el ratón Jaja Jaja Señores He utilizado el ratón Para salir del juego El audio Del editor Del vídeo ¿Qué? ¿Qué audio? A volver a empezar el reto Estoy en ello 100 Llevará ya No lleva 150 horas Pero casi Vale Esperarse Que abra el proyecto Lo he puesto al principio Del directo Lo voy a volver a poner Pero porque sois más Así opinamos todos Es que tengo interés Porque de verdad Que este vídeo Me hace mucha ilusión Es un vídeo Que estoy haciéndome yo Llevo muchísimo tiempo Sin editar Y creo que está Guapo Tío Creo que está guapo El concepto que tengo En la cabeza Que es muy el de IMFA Que hace vídeos De Hace vídeos De retos En videojuegos A mí es que me gusta Un montón Y estoy en ello Estoy en ello A ver Claro Este es el inicio Solamente Es lo que he dicho Llevo desde 2019 Sin ponerme un reto Sin ponerme un reto Y completarlo Digamos Habría alguno Pero luego decías Si es que no me apetece Hay una chica que juega Con un casco De onda Cerebral Sí Pero con un joystick Espérate que este momento Lo quiero ver Si eso lo conozco Dios se viene Eso es el recente Del inicio Sí Vale Es lo que he dicho Aquí todavía Lo que sale ahora No está Porque aquí En esta pantalla negra Son Vídeos Como un resumen ¿Sabes? ¿Sabes un resumen De lo que ha ido pasando Pero como muy cortito? En plan con música épica Y que salga Cuando suena la flautita Lo de Elden Ring Salga como El árbol Un vídeo Así que se vaya Viendo lejos Y que salga Elden Ring Con un botón Mientras lo de la flautita Como spoilers Sí, exactamente Como spoilers Flash forward Exactamente Estoy trabajando Estoy trabajando Estoy trabajando Vale, fuera Fuera, fuera Estamos bien No estamos bien Trailer del propio vídeo Bueno Y sí, te confirmo Que el audio pasa por Pero vamos Yo es que Yo esto no lo subiría Yo esto lo cortaría Yo esto lo estoy enseñando Porque me apetece Me apetece compartirlo Lo vas a narrar todo Abajo voy a poner Subtítulos Bueno, no sé Haz lo que quieras Morder Haz lo que tú quieras ¿Tú lo editas? Sí, sí Lo estoy en ello No, no, no Yo creo que El ver como ha ido evolucionando Está muy guapo El ver como ha ido evolucionando Está muy guapo Qué joven se le veía Desde hace dos meses Está buscando la Uchi Sí Va a ser mi arma principal Imbuida en fuerza Hay que tocar un poco los audios Pero bueno Ahí tenía pelo No, en este vídeo solo Ya pasan un montón de cosas En este vídeo Ya se ve el cambio Al botón número dos Se ven un montón de cosas Este vídeo está muy guapo Ya solamente esto está muy guapo Imagínate cuando esté entero Se te veía feliz Pero yo ahora estoy más feliz Que antes Como he dicho Tengo un montón de proyectos Y un montón de cosas churísimas Que tengo ganas de hacer Dios Dios Lo que sí debería Dejar un frame Con los comandos Que estás usando Sí Pero eso es lo que voy a hacer Porque hay varios capítulos No sé si van a ser 15 Por los 15 recuerdos O van a ser menos Yo creo que van a ser menos Y entre capítulos Voy a poner Por la puta cámara Tío Los Os acordáis de las imágenes Lo he explicado antes Os acordáis de las imágenes Que salen en Shingeki no Kyojin Cuando pasan El intermedio En medio del capítulo Se ve como una imagen Que explica cosas De Shingeki no Kyojin Pues lo voy a hacer Pero explicando cosas del juego Este va a revivir En plan Poner los tres botones En plan Explicar por qué la espada Eso es lo que voy a hacer Lo voy a hacer Del lore Exacto Del lore Del lore Pero explicando cosas De cómo funciona Cosas de anime Exactamente Cosas de anime Voy para allá Me la pela Pero cosas de Shingeki no pegan Acabas de tragarte Una instancia Con la música Del Super Mario 64 Del castillo de Koopa Bueno Del camino a Koopa Vale A ver un miniserie Explicándolo Va a haber subtítulos Va a estar el vídeo Y los subtítulos Que yo ponga Explicando cosas Ya está Creo que puedo Este es el primer boss Que nos hicimos del juego Para atrás O sea Netflix Va a durar bastante Va a durar bastante Puede ser una peli Lo había pensado Jaskin Pero es que no me gusta Quiero pasar directamente A la mandanga Había pensado El hacer O sea El vídeo Como lo empecé Me descargué Los finales De todos los retos Que había hecho De comandos de voz Pero Es que no sé Era fácil Explicando un poco eso Como que he hecho muchos retos Y que quiero mi premio Explicando eso Básicamente al principio Era bastante fácil además Pero es que no me gustaba El inicio Era muy lento Era muy lento Tío No puedo creer Que hayan pasado 30 años Se copiar Se copiaran de la iglesia Del Padward Estoy de acuerdo Lo del Padward Es poca vergüenza Incluso podrías agregar Varias cositas Como explicando Cómo matar a un boss Y estrategia Claro si Voces no quiero poner Yo imágenes Vale vale No 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 Eso es lo de la locura Me interesa ver Cómo hiciste todo eso No pero es que Yo no puedo hacer Yo no puedo hacer Un vídeo que explique Todos los retos Que he hecho Los subtítulos son grandes Aposta Hay muchísimas Los subtítulos Tienen que ser grandes Fuera 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 Y meten como su Me encanta censurarlo tío Ese botón Cuánto duró mucho Este está durando muchísimo Este de aquí El que tenemos ahora mismo Tres o cuatro directos Te vas leyendo los subtítulos Y sabes lo que Es que yo no puedo encontrar No es que no pueda encontrar Es que la explicación De lo que estoy haciendo Por mi voz Es muy complicado Encontrarlo Y puedo ponerlo En subtítulos Y queda bien igual Vale Que hace lo del efecto De locura Mucho daño De golpe Es como un stun Y mucho daño Si lo vais a ver ahora ¿Juegas peor Cuando cambias de botón O te acostumbras rápido Me acostumbré rápido Pedazo de rata Yo creo que me acostumbré rápido Ayuda Ayuda Si el tema del punch out Es la polla Rodeando 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 Yo lo que he dicho Yo voy a poner la música Todo lo que me guste Me la suda Todo lo que me guste Le he matado Voy a poner esto La música que me guste Y muy inspirado En los vídeos de IMF Sí, aquí está la iglesia Muy inspirado Yo creo que puedo con él Aplicado a lo que es un directo Con un comentarista A la izquierda Pero Y el copy Mira, yo quiero tener Un vídeo bonito Estoy poniendo música De Videojuegos Si me lo tiran por copy Es lo que hay Yo quiero que el vídeo Sea lo que yo me imagino Y M F A H Y M F A H Y es lo que necesito Para no tener que estar Farmeando Creo que lo he matado ¿Lo he matado? Yo creo que el botón Es un poco más jodido Pero no lo sé Son las dos cosas Muy difíciles Pues todo bien, ¿no? Esto es lo que digo Que creo que voy a ir poniendo De vez en cuando Qué nivel estoy Esta hay que comprarla Por si acaso Para que la gente vea Que no estoy aquí En el nivel 2000 Señores No sé qué acabo de hacer No sé qué acabo de pulsar ¿Qué coño acabo de pulsar? Sí Heardbound también Heardbound seguramente Entre alguna canción El martillo va a ser lo difícil Es lo que tenemos que acostumbrarnos Al martillo Pero yo creo que puedo Si lo sabe El problema está siendo No, estoy muerto No puedo estar cerca de él Eh, eh Se está petando Ah, vale, vale No Se ha petado Supongo que a la hora de Supongo que a la hora de subir Eh, sí Se ha petado un poquillo Pero, pero Yo qué sé Si Miraré las tildes Prometo que miro las tildes Mira, dos piedras Ah, no Una Pues los tries de Margit Se pueden ver en los directos O sea, si hay un canal El Silithurube El canal de Silithurube De YouTube Tiene todos los directos subidos No puedo No puedo bajar aquí Lo dejaré por aquí Y ya está No puedo bajar por aquí Además Está siendo un castigo Moverme con este mando Está siendo un castigo Pero no sé qué voy a hacer Uf Se viene El segundo botón, gente Porque Si no funciona este botón Si no funciona este botón Estamos jodidos Que ese básicamente Es la versión Que tenemos ahora mismo Pero con otro botón El botón Oye, me cago en las putas tildes ya 5.000 pavos Y cómo coño farmeo yo 5.000 pavos Este botón también es rojo El que tenemos ahora mismo No escribo con tildes Se me olvida Siempre me ha pasado Sé poner las tildes Pero se me olvida Escribir las tildes Siente, ya termino Ya termino A ver, ¿qué haces en directo? Han pasado O sea, las dos eran las tres Ahora mismo realmente Serían las tres de la mañana ¿Qué culpa tengo, tío? Yo me he metido al Da Vinci ahora Antes estaba con otro programa Que era de Mac Pero no Yo cuando editaba en su tiempo Era con un programa para Para mi MacBook Pero no me acuerdo Cómo se llamaba, tío Pero era solamente de iOS ¿Estás editando vídeos? Estoy editando este vídeo No puede ser Porque este vídeo Necesita mi cariño Este vídeo Necesita mi cariño Este vídeo Necesita que Yo lo haga Como yo me lo imagine Y ya está Tenemos El grillete de Margit Ahora está El vídeo Del intento completo De Margit Ahora es todo Margit Voy a poner Voy a poner Voy a poner Con la propia música De Margit ¿No es un poco fuerte La música con tu voz? Como digo Tengo que tocar un poco Del sonido Tengo que tocar Tengo que tocar Claro, claro Estos fueron como Fueron muchísimos días Está claro Pero si es verdad Que en el mismo directo Que conseguimos el grillete De Margit Nos cargamos a este Estoy casi Sí, sí, sí Seguro Seguro En el mismo directo Que nos cargamos O sea Que conseguimos el grillete De Margit Nos cargamos a este tío Creo Habría que mirar La ropa Simplemente No me acuerdo Y poner Cuando es un día Nuevo O directo Nuevo A ver Se ve por la ropa Que se pensará Que es de solo bosses Que va Si estoy poniendo Mucho del camino Y de hecho Tengo pensado Poner algo Rollo de El El de Super Mario El Ti, 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 ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti ¿Por qué? En la parte En la que tengamos Que hacer Plataformeo En la parte En la parte En la que tengamos Que hacer parkour Y eso se va a ver Que estoy jugando Y de hecho Aquí se ha visto Que estoy jugando Con un botón Todo ¿Y qué música Para la parte De farmeo? Es que es la que me apetezca O sea No quiero repetir Músicas Tengo que pensar Mucho en qué música Voy a poner En cada momento De hecho Tengo que resumir Muchísimo Pensar que Hay horas De intentos De cosas Que van a ser Mostradas En segundos Probablemente Porque Aquí llevamos 15 minutos Y esto Tardamos 4 días En hacerlo Creo Esto creo Que tardamos 4 días En hacerlo Con el hino De la rioja Perfecto Pero fijarse Que aquí Ya la build Ya había Un camino Que es Un escudo Gordo Y la uchi La uchi Nos ha acompañado Todo el viaje Creo que Solamente Me he matado A un boss Sin la uchi Uno o dos Sin la uchi Dos Lo de renal A todo un día Yo creo que dos Creo que no me lo cargué El mismo día Que empecé Con ella Como digo Los volúmenes Hay que tocarlos Todavía Hay esperanzas Hay esperanzas Y no veas Cómo he rodado Y no veas Cómo lo he hecho Pero qué pedazo De combate Cabrón Qué pedazo De combate Cabrón Yo soy Juno Ahora con Tramalí Con la uchi Es jodido Estoy a uno De vida Tío Hay que decir Una cosa Me he calentado Pero creo Creo que había Que calentarse Porque si no Iba a ser mega injusto Era mejor Arriesgarse Porque yo estaba pensando Estaba todo el rato Haciéndole dos golpes Para atrás Pero he dicho En esta le meto Una tecla Porque como no me caliente Luego me puedo arrepentir Porque sabía Que le quedaban Tres golpes Tío Me parece que poner el chat No debería ponerlo No debería ponerlo Y eso Y hasta aquí el vídeo O sea Hay algunas cosas más Porque lo estoy continuando Pero Pero poca cosa O sea Hay alguna cosita más Pero poca cosa Está hasta aquí el vídeo Bravo 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 De nada gente Qué chulo Yo creo que va a estar muy guapo Ya tenéis protagonismo En los resubidos Eso digo yo Estáis ahí ¿No? Yo creo que va a estar guay Ya está Oye De verdad gente Muchísimas gracias Por acompañarme Voy a dejar la raid ya Que son las 4 de la mañana Porque me han puesto Una horita más Qué bien Qué bien Qué bien A ver quién está por aquí en directo ¿Quién tenemos por aquí? Es sábado De verdad Se lo voy a dejar a NASA Que está jugando A juego chino de miedo Es domingo Bueno sí Realmente es domingo Tenéis razón Gracias por acompañarme Nos vemos mañana ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis pasado bien Un besito Dejo la raid aquí escrita Y no se ha escrito Porque está abierto El programa De comandos Claro Esto es una movida Ahora Gracias por acompañarme Nos vemos Un besito Hasta mañana Y no funciona No me lo puedo creer Porque se ha petado El ordenador Tío Pero es que no puedes Los créditos no salen Porque se ha petado El ordenador Lo siento mucho Bueno porque ha pasado De que se ha petado Que no sé por qué se peta Pero eso Nos vemos Besito Los créditos no salen No salen Los créditos no salen Gracias por ver el video